Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba, que viva Cuba, que viva Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. de malecón, Cuba para siempre, la plaza, Cuba para siempre, Santiago, Cuba para siempre, la casa de la conga, la Cuba, Cuba, Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre, Cuba para siempre, 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 Cuba libre Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre Que malicó La jamana de la Cuba Cuba para siempre Cuba que viva siempre Que viva siempre Cuba Cuba para siempre Que malicó Bienvenidos a una nueva transmisión En vivo Desde Buenos Aires Argentina Señores Hoy tenemos un programa O un tema En especial ¿Son realmente democráticos Esos presidentes? Y usted tiene que adivinar Cuáles son esos presidentes Que no se comportan Normalmente De forma democrática Yo les voy a poner un ejemplo Clarísimo Pero clarísimo Hace unos años Creo que hace uno o dos años No mucho tiempo Salió elegido Elegida La primera Presidenta Vamos a decir así Ellos le llaman Primer ministro Pero bueno La primera presidenta Democráticamente elegida Mujer En Italia Un país Que es bastante importante Para cualquier país Latinoamericano Por temas culturales Gastronómicos De entretenimiento De lo que tú quieras Es un país importante Es un país latino Es un país europeo Es un país occidental Es un país importante Para nosotros Y En mi país En el Perú Y seguro Que en el suyo también Todas estas políticas Todas estas mujeres Feministas No se dignaron A escribir El más mínimo saludo Hacia la señora Meloni ¿Por qué? Porque ahí se les acabó El feminismo Ahí se les acabó Digamos La democracia Ahí se les acabó Su lucha Contra la En favor Perdón Lucha contra la democracia Bueno En algunos casos Sí En algunos casos Sí Habla Indira Y devuelve el billete Pero bueno No vamos a hablar De ese tema ahora Pero ahí sí se les acabó Toda la lucha Contra el feminismo Contra las mujeres O sea A mí me dio a entender Como que Estas personas Estas mujeres En realidad No defienden a la mujer Defienden a la mujer Que piensa como ellas Eso es fácil ¿No? Defender a alguien Que piensa como tú La madre ¿Dónde está Lo sorprendente? ¿Dónde está Lo admirable? ¿Dónde está El ejemplo A seguir? ¿Por qué habría Que coger a una persona Una política Que simplemente Es este Digamos Democrática Cuando le conviene Y cuando no le conviene No Yo prefiero no votar Por una persona así Porque a mí no me conviene Yo no quiero Que hay un representante Que vaya en contra La democracia Antidemocrático Bueno Algo parecido Algo muy parecido Ha pasado ahora En Latinoamérica Ha sido elegido Este domingo El primer candidato Libertario De la historia De la humanidad Señores Nunca antes Ningún Candidato Han habido candidatos En todas partes Han habido candidatos Libertarios Pero nunca Habían sido elegidos Es primera vez En la historia Que se elige Un candidato Libertario Y eso va a quedar En los anales De la historia Escrito Que siempre Fue en Argentina Señores Así que eso es Para sentirnos Todos los que tenemos Un nexo con este país Todos los que nos sentimos Hasta cierto punto Argentinos Y por supuesto Los que somos libertarios Es sinónimo De orgullo Eterno ¿No? Y lo que Lo que voy es Pasaba esto Yo lo sospechaba Y por eso estoy acá Por si acaso Y lo que quiere decir Es Este tema De las Los actuales Presidentes Latinoamericanos Y su Relación Con Con su Colega Con otro Presidente Que piense Diferente ¿No? Yo lo puedo entender Que usted Que no tiene un cargo Político Que usted Que no tiene poder Político Que usted Que es un Simple ciudadano Le moleste Que salga Un candidato Libertario Si es que usted Es de izquierda Si es que usted Es de derecha O si es que usted No tiene la más mínima idea De lo que es la política Lo puede entender Que no le guste Es normal Y no solamente Que no le guste Sino que lo manifieste Lo diga En sus Redes sociales En sus amigos Se manifieste Me parece que eso Es lo más normal Es lo más libre Que una persona Puede hacer Manifestar Tu manera De pensar Tú como persona Como ciudadano Con tu DNI O pasaporte En la mano Es lo natural Pero Pero No de un presidente No del representante De un país entero Y te voy a poner Un ejemplo Para que lo entiendas Cuando una persona Habla por sí misma Tiene que decir Lo que siente Esa persona Pero cuando una persona Está Por ejemplo Utilizando un uniforme De un trabajo A través de un contrato Que firmó Con esa empresa No puede dar Una opinión personal Por ejemplo Yo cuando he trabajado En alguna línea aérea Yo no podía Hablar Acerca De lo que yo pensaba Con respecto Al trabajo Yo Si venía un medio Estamos En LAM Que es la compañía Que yo más tiempo trabajé Estábamos Este Digamos Instruidos De que Nunca pasó nada Por suerte Pero si hubiera habido Un accidente Por ejemplo Y lo primero Que pasa Cuando hay un accidente Es que llegan Los periodistas Pero por montones Entonces Lo primero Y si nos topamos Con un periodista Nosotros Como empleados Yo trabajaba En el área de tráfico Todos los empleados Todos los empleados Simplemente No podías Hablar con los periodistas Tú tienes que Señor disculpe Yo soy empleado Del área Ahí tenemos una frase Que tenemos que decir Yo soy empleado Del área de tráfico Yo soy empleado Del área de comercial Yo soy empleado Del área de call center Limpio baños Lo que fuera Nosotros No estamos Autorizados Para hablar Por favor Comuníquese Con este teléfono Con este teléfono Que es Este Prensa Especialistas En prensa O la persona Asignada En el caso De que hay Un accidente O una desgracia ¿Por qué? Porque nosotros No estábamos capacitados Para poder decir Que es lo que había pasado Porque íbamos a hablarlo Desde el lado personal Íbamos a poner la emoción Íbamos a defender La aerolínea O atacarla Dependiendo de la emoción De la persona Y eso no es lo que Una empresa quiere Y eso exactamente Igual De profesión Imagínese usted Si una línea aérea Lo hace ¿Cómo? ¿No lo va a hacer Un gobierno entero? A mí me parece Que todos estos presidentes Que están opinando El peor de todos Es Petro El peor de todos Es el presidente De México Perdón El presidente De Petro Que es el presidente De Colombia ¿No? Él es el peor Él ha opinado Como si fuera Un grupo de amigos Y está diciendo Ay mira ese que pata No me gusta Porque piensa diferente A mí me parece Así A ese nivel A ese nivel Parece que Y por las características Históricas De cómo se manifiesta Con los presidentes Extranjeros AMLO Parece que Él O él O sus asesores Le han dicho Compadre tranquilo Ahora vamos a tener Un video Gracias A una Una colaboración No una colaboración Sino a un aporte Periodístico De mi amiga Adela Micha Ya la llamé Ahora le dije Adela ¿Puedo pasar un pequeño Videito tuyo De tu canal La saga? Por supuesto Mi hijo Roberto No te preocupes Adelante Ya me lo pagas Después con un par De pulparindos Y un par De tamales verdes Ah ya muy bien Perfecto Así que ahora Le vamos a pasar Un pequeño extracto De las diferencias Que han habido Entre El presidente Mexicano Y el actual Presidente argentino Javier Milei No me voy a cansar De decir El actual Presidente argentino Javier Milei Entonces Nos quedamos En el tema Del señor Este Petro ¿No? Es realmente Vergonzoso Y yo tenía aquí Pero ya miren Por error Por error Lo he sacado Twitter Petro Milei Pero ahora se busca Todo rapidito Rapidito Se busca Un clic Dos clics Y aparece La información Este es el tweet ¿No? ¿Este era? A ver Vamos a ir A la Ese es el A mí me parece Que es lo más Desagradable Y curiosamente Curiosamente Es uno de los presidentes Que menos Este Aceptación Por parte de su gente Tiene Qué curioso ¿No? Qué curioso Eso es Un dato extra Ahí está El señor Gustavo Petro A ver Estas son otras Cosas que él Está hablando A ver Yo Había visto El Uy Qué profesional Sin Aparece que Tuitea bastante El pavazo Este Ay Qué loco Disculpen Disculpen Ustedes Disculpen Ustedes La falta La falta De profesionalismo Es que lo tenía Y por error Lo borré hace un rato Y ya Bueno ya Después lo busco Pero no Que Uy Tanto habla Este Bueno Tanto Tuitea Hueva y media Seguro Bueno vamos a buscar Lo mejor Este Vamos a buscar Lo mejor Más rápidamente Creo que antes Lo tenía Disculpen Ustedes Señores Este A ver Vamos a poner Así Petro Milley Ahí debe salir O no No Ay Mira que loco Yo no soy muy experto En Twitter Disculpen Ustedes Señores Por estos momentos De Profesionalismo Acá creo que Este es el mensaje Es que lo siento Diferente No sé por qué Pero bueno Vamos a ponerlo Este es el mensaje Lo primero que me salió Fue esto Pero no lo entendí mucho Bueno Parece Petro Gustavo Es él Es él A ver En Argentina Se decide no solo El futuro de su pueblo Sino la esperanza de América En eso estamos Totalmente de acuerdo Esperanza O barbarie Mira Qué radical Qué infantil Para poner las cosas De ese lado Y es presidente Del país Qué vergüenza Qué vergüenza Humilei Que nos regresa A Pinochet y Videl Imagínate Qué atrevimiento O sea Como la mocosa De la calle O como el piquetero De la calle O como el ignorante De la cámpora Habla igualito El presidente De Colombia Qué bestia Qué bestia O un masa Esto fue antes De las elecciones O un masa Que puede abrir Caminos de esperanza Imagínate El actual Ministro de economía Que les ha puesto 140% de inflación Eso es esperanza Eso es esperanza Para él No Este simplemente No le interesa Un carajo A la política Él siempre quiere Simplemente quiere Manejar rebaño Manejar ovejas Nada más No se dejen Colombianos No tengan dudas Nunca hay que votar Por la barbarie Mira tú El ex guerrillero Hablando de estas cosas Qué quiere esconder Qué quiere esconder Su pasado Y siempre hay que votar Por la esperanza Y la gente Bueno ahí le contesta Como ya se imaginarán Le recomiendo Parar de inyectarse Heroína La gente Será Rosy Villal Le recomiendo Parar de inyectarse Heroína Por tres minutos Y concentrarse En su propio país Claro la gente Aquí ya tiene Su propio mierdero Y no ha hecho Un culo Los vemos Pues cocainoma Hoy mira tú Qué fuerte No Mira tú Ahí está Bueno Para mí me parece Que esa es la persona Más agresiva De todas las que Ahora ¿Por qué lo habrá hecho? Qué curioso Esto habría que analizar Sería interesante Preguntarle a Dieguito ¿Por qué tanta agresión? Yo sospecho Porque está perdiendo Votos De izquierdistas En Colombia Me parece Me da la sensación Es mi lectura ¿No? ¿Por qué? Porque él Prometió unas cosas Y no las puede cumplir Porque prometió fantasías Y prometió tonteras Entonces Se me ocurre Que para contentar A esa gente Para que vuelvan Digamos Estén de su lado Le está diciendo Este discurso ¿Por qué eso? Videla Pinochet A un libertario Videla Pinochet Son militares Videla Pinochet Fueron dictadores En los años En los años 70 Estamos en el 2023 La humanidad Ha cambiado muchísimo Las prácticas Han cambiado muchísimo Mi ley Una y otra vez Ha dicho Todo dentro de la ley Nada Fuera de la ley O sea Es evidente Que Miente Miente Que algo queda ¿No? ¿Le gusta un presidente Que mienta? ¿Le gusta que les mientan Para contentar A un grupito De la población? A mí no Para mí las mentiras En este tipo de cosas Que es fácil probar Tienen patas cortas Juegan en contra Yo creo que esto Va a quedar grabado Va a quedar grabado Y en su momento La oposición colombiana Se lo va a sacar ¿Saben qué momento? Cuando las cosas Se mejoren en la Argentina En el tema económico En el tema económico En la Argentina Se sospecha Se cree que A diferencia De los 20 años atrás Los 30 años atrás La inflación En más o menos Entre 18 y 24 meses Se podría Digamos Estabilizar Y eso va a pasar ¿Por qué? El 54% De los votantes Argentinos Así lo desean Y por eso Han confiado En una persona Que les ha prometido Un economista Perdón No es simplemente Una persona Sino es un economista Que va Llegar a ese puerto Entonces Ese señor Petro Se va a tener Que morder Sus palabras Y va a perder Más votos Y más apoyo Popular De lo que ella Está perdiendo Ahorita Por las pelotudeces Que está haciendo Y una cosita Quería agregar Que tiene algo Que ver con Colombia ¿Se acuerdan Ustedes La vicepresidenta De Colombia La señora Francia Que en campañas Hacía la pobrecita La que poco menos Tenía que tomar Un micro Para ir a trabajar Que iba sin zapatos Que era pobre Que orgullo Poder ser vicepresidenta Y cuando Asumió el cargo De vicepresidenta Este Tomaba Va y viene En helicóptero Y a quienes Se molestaban Con que iba en helicóptero Le dijo Seguiré en helicóptero Porque es mi derecho Yo quiero Yo quiero Yo quiero Bueno El señor Javier Millet Ya ha declarado De que él No va a utilizar El helicóptero Para ir de la casa De Olivos A la casa Rosada Porque Hay austeridad En el gobierno Porque falta plata Así que señora Francia Mire usted La gran diferencia Entre Millet Y usted Eso se lo digo De taquito Para que Aprenda la gente A reconocer Dejen de ver Los La fisonomía De los candidatos Dejen de creer Que porque Si históricamente Ese pueblo O esa etnia Sufrió Todos los de esa etnia Todos los de ese pueblo Son buenos Y lo mismo Por el otro lado Usted Si esa etnia Fue una desgracia En un momento De la historia Dejen de pensar De que todas Las personas De esa etnia Van a seguir Siendo desgraciados No sean imbéciles En creer En ese tipo De estupideces Quítenle la máscara A los políticos Voten por los políticos Reconozcan el trabajo De los políticos O critiquen A los políticos Por lo que hacen No por lo que luzcan Maduremos Nuestro voto Muy bien señores Entonces yo Antes de ponerle Un videito Que tengo ahí De tu tío El AMLO Vamos a leer Un poquito Sus mensajes Pero antes Vamos a tomar Un poquito De mate Hoy he tomado Como siete mates O sea Siete veces mate Hoy día No sé por qué He tomado Tanto mate A ver Pero es que es tan rico Creo que Como ya me voy De Argentina Voy a extrañarlo Alexander Gray Dice Roberto Saludos ¿Cuáles presidentes? Ahora vamos a hablar De ellos Ya para empezar Tenemos al presidente Petro Que ha sido Ah otra cosita Que quería agregar Y hay dos presidentes Que siendo de izquierda Pero De una izquierda Más democrática Como el presidente Boric De Chile Y el presidente Lula De Brasil Ellos Si han felicitado Y si han mandado Cierto Reconocimiento Y por último Como buenos demócratas Que son No han prejuzgado Ni han opinado Al respecto Pese Pese A que el presidente Lula Fue atacado Directamente Por el candidato Milet Mientras Javier Milet Era candidato Le dijo Ladrón Pero pese A que le dijo Ladrón El señor Lula Que está a la altura De un país Como Brasil ¿No? No como el sinvergüenza De Petro Que no está a la altura De un país Como Colombia El señor Lula Siguió las formas Y siguió su contrato ¿No? Porque él es un empleado Público Petro Lula Boric Milet Y todos Son empleados públicos Entonces tienen un contrato Entonces el señor Lula Si siguió el contrato ¿No? Continuamos Ah perdón Gianni Bienvenido Gian Muchas gracias por estar ahí presente Miguel dice Hola Roberto Saludos también a todos Y no olviden dejar su like Muchas gracias Es gratis Mis paisanas Las misias Pero viajeras Dicen Dejen su like Porque es gratis A mí lo gratis O lo pagado En likes Dejen un like Si les gusta Y si no les gusta Se pueden ir a la Ya saben dónde Se pueden ir A donde No les caiga el sol Muy bien Tony dice Buenas noches Roberto Hoy nuestra presidenta Tu tía Dina Se comunicó con Milet Para felicitarlo Y Milet la invitó A que vaya a la asunción De mando del día Ah mira tú muy bien Claro que sí Por favor La señora Dina Boluarte Ha hecho un Un este Un mensaje Quieren verlo Hoy debería haber puesto La menos que tonto Dios ¿No? Debería haber puesto Es que tenía unos que otros No todos ¿Ah? Y después Por error Borré la pantalla Y después deje puta Buscarte de la huevada A ver Vamos a ver Dina Boluarte Milet Twitter Ahí sale Ahora sale Todo Todo sale No tanto No Si la felicito Pero fue Sale Dice este Hoy deberían salir Todos Bueno Acá en imágenes Creo que sale Ahí está Ese es el Twitter Yo lo había visto Por supuesto No es un Twitter personal ¿No? Es un Twitter De la presidencia De la república En el Perú Hay un ministerio De la presidencia Dice El Perú expresa Su cálida Felicitación Y eso de cálida Se lo han criticado Algunos periodistas rojos Que el Perú Nunca había utilizado Esa palabra De cálida Y la comenzaron A Uuuu A decirle así A la señora La señora es casada Por favor Más respeto con la mujer Bueno La cálida Felicitación A Javier Milet Ese es el Twitter El Twitter Por su elección Como presidente De la república Argentina Al desearle El mayor de los éxitos En su gestión Renueva su compromiso De seguir fortaleciendo Los históricos lazos De amistad Y cooperación Que unen a nuestros países Ahí La señora debió poner En cooperación Después de cooperación Un paréntesis TLC Ya Nosotros tenemos que firmar Un TLC con Argentina Carajo El 11 de diciembre Hasta Ya Perú tiene todo El know-how Compadre Tranquilo En Argentina El Perú tiene todito El know-how De cómo Nosotros tenemos que Comprar Y vender cosas Entre Perú Y Argentina Porque yo ya Quiero que tenga Dulce de leche Bueno, bonito Y barato En Perú Tiene que haber Un TLC El Perú y Argentina Tienen vínculos Este Ya Culturales Aquí en el Perú Aquí en Argentina Hay Cientos de restaurantes Peruanos Y que no Hay productos peruanos Como por ejemplo Si hay en Chile Y en el Perú Hay Cientos de De personas Que estamos Acostumbradas A comer Diferentes Cosas argentinas Y que no las hay O si las hay Son carísimas Y la carne Carajo Le gusta a todo el mundo Las pastas Le gusta a todo el mundo Los productos argentinos En el Perú Ya han habido Supermercados Ha habido Todo Pero todos Pero todos los Kirchner Esos Muchos Madres Todito Lo desaparecieron Entonces todo eso Tiene que volver Tiene que regresar Nada más Y eso se hace a través De un TLC Asimismo El Perú saluda De la vocación Democrática Manifestada Por el pueblo Argentino En esa exitosa Jornada electoral Y hace votos Por su progreso Y bienestar Muy bien La señora quedó Muy bien Empecé Perfectamente Bien ¿No? ¿Y esto quién es? Andrés Manuel Mira tú ¿Y por qué me aparece? No, pero es de otra época Es desde el 8 de enero No, no hay que ver ¿Por qué me saldrá Tanto Andrés Manuel En las cosas que yo En los buscadores Que yo busco? Bueno, ahí está A mí me parece Que está muy bien Bastante más emocional Y romántico Y cálido Su mensaje Pero está bien Se excedió En el lado positivo Del asunto Lo cual no está mal La cosa es excederse En el lado negativo Señor Petro Eso es negativo Bueno, lo ha hecho Por su coquetería Pues la tía Lo ha hecho Para que la inviten Y al invitarla La señora tiene que ir Ojalá que el congreso Le dé permiso No, el congreso Le tiene que dar permiso Porque es su trabajo De la señora Ir a representar al Perú Por supuesto Tiene que ir vestida De ají, gallina Y de anticucho O que vaya vestida De uno de los aviones Que donamos Para las Malvinas Pues Que vaya algo de eso Que vaya vestida De Malvinas Debería ir Con un vestido Con Las Malvinas Bueno Yo haría una cosa así Si fuera yo Presidente del Perú Y Me invitan Para un acto así Oficial Voy como un terno De Malvinas Con algo que diga Malvinas Ya Ya se me ocurriría algo Pues, ¿no? Algo Algún diseño Algo así Que la gente me ve Y diga Maña Así haría yo Pero como no voy a ser Presidente nunca No va a pasar Ya Tony dice A ver A ver si lo hemos dicho Una respuesta Hace unos días Maduro dijo Que Jesucristo Fue sacrificado Por el Imperio Español Ay, sí Kim Dessert Sí lo vi Ay, qué huevones Pero Es que yo creo que A Maduro ya como que No lo ve nadie No lo escucha nadie Y tiene que hacer Cosas así Para que la gente Preste atención con él ¿No? No puede ser más ignorante Sí Pero Pero no creas Hay gente que le debe creer también ¿No? Hay gente que le debe creer A ver Boric dice A pesar que no es santo Y mi devoción Valoro que viaje El cambio de mando De mi ley Pero parece que Primero dijo que no Y parece que habrá dicho que sí Bueno, Boric es democrático ¿No? Es tirapiedra Pero democrático Le hacen bien A la democracia Claro Ojalá que contagie Con la libertad Carajo No Que se va a contagiar El Boric Ese tiene que volver a nacer No pidas mucho Aunque no creo que no Es que es su trabajo ¿Cómo no va a ir un presidente chileno? ¿Cómo no va a ir un presidente uruguayo? ¿Cómo no va a ir un presidente paraguayo? Boliviano, argentino, peruano Ecuatoriano Tienen que ir Ya mexicanos no sé Porque ya está muy lejos Y es distinto ¿No? Pero tienen que ir ¿Cómo no va a ir? Es una cosa O sea Porque No me gusta Yo decido como si ellos fueran los dueños del país Que esto es una locura Es un trabajo Y si no les gusta el trabajo Pues que no postulen Que no renuncien Ahora ¿Cuánta gente Está diciendo Uy, ahora el Millet Qué tibio Se asoció con la Bull Es su trabajo Es Eso es la política Es tender puentes Con otras Con otras Este Con otras ideas Con otros ideales Con otras personas Si no ¿Cuál es la gracia de la política? Si no regresamos a la Edad Media Donde el más fuerte ganaba No Qué ridículo Qué ridículo A ver Zacarías Blanco Dice Yo solo puedo decir Que es un Ah, bueno Muy bien Felicitaciones Mire quién apareció Después de años De años De años Caballero Bienvenido El viajero Panadero Más grande Del mundo Un abrazo Gracias por volver Todos los gobernantes Se jactan De su sistema político Pero dicen Una cosa Durante las elecciones Ah, por supuesto Claro que sí Pero eso tú sabes La culpa de quién es ¿No? Del pueblo 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 Que los malacostumbran Porque el pueblo Tiene el poder De hacer de que Esa gente Mienta El pueblo quiere Que les mientan Otra cuando Asumen el cargo Otra mitad del periodo Y otra cuando Se van Por supuesto Claro que sí Así es Pero hay varias verdades Hay mi verdad Tu verdad La verdad De un tercero Y la verdad Hay varias verdades No hay una sola verdad Así es la vida El que no crea eso Es un radical De mierda Pero claro Hay varias ópticas De las cosas Las cosas No es blanco Y negro El que cree Que es blanco Y negro Es un adolescente Que todavía No tiene suficiente Ejercitado Su cerebro Y sus neuronas Como para ampliar La experiencia De lo que es La vida Es más Nosotros los seres humanos Tenemos una visión De las cosas De las cosas Pero seres Si existirán No lo sé En otros planetas Tienen otra visión De las cosas Pero claro Aquí nadie es Dueño de la verdad No existe eso No existe El que te diga Que es dueño de la verdad Es porque no ha madurado No ha crecido Y sigue jugando Como niño A ver ¿Te faltó la foto De Inábol No porque Los que he puesto En la imagen De afuera Son Los que Son realmente Democráticos Esos presidentes Latinoamericanos Y la señora De Inábol Se ha portado Democráticamente En el saludo No con los protestantes De los aeropuertos No, eso no Por si acaso Pero que el saludo Presidencial Hacia el nuevo electo Presidente de Argentina Javier Gerardo Milei Que no me voy a cansar En decirlo Presidente de Argentina Javier Milei Este Se ha portado Democráticamente Ella por supuesto Que sí ¿Cómo que no? Perdón A ver ¿O tú crees Que no se ha portado Democráticamente? Al contrario He mandado su piropaso Ahí Ha dicho Cálidas Víctor Cabrera Dice Buenas Roberto Bienvenidos Saludos Gracias por estar Ahí presente De Mr. Hope Dice Buen tema Roberto Muchas gracias Siempre es momento Para hablar de democracia Por supuesto Claro que sí Y de los que se creen Ser democráticos ¿No? Eso es lo más importante Hay mucha gente Que cree que se Se creen Democráticos Pero en el fondo Ahí te das cuenta Que no lo son ¿Cómo va a ser Democrático Un presidente Que está Juzgando Y ofendiendo La decisión Democrática De otro país? ¿Cómo va a ser Democrático? ¿A dónde? Como dirían en Chile ¿A dónde la viste Loco? ¿A dónde la viste? Víctor Cabrera Dice Toda esta bola De zurdos Son democráticos Cuando les conviene Por supuesto Por supuesto Hoy día vi un video De un señor Solorza No creo Gabriel Solorza No puede ser Un diputado argentino Que dijo El periodista le pregunta Pero ¿No es antidemocrático Meter una bomba A un colegio? Y él dijo Depende De quién La ponga Un diputado argentino De la izquierda Argentina Del partido De Tutía La Ver Breckman Señor Gabriel Solorza No creo que se llama ¿Cómo se llama? Creo que es Gabriel Solorza Ahí está Gabriel Solor Solano Perdón Solano Gabriel Solano Ahí está Bueno la entrevista Como de media hora No lo voy a poner todo Y mira la estupidez Que dice Me hice Marxista Para discutirle Al cura De mi colegio Que Dios No existe Imagínate Imagínate El hombre Pues qué equivocado Es el diputado De la izquierda De la Argentina Un candidato Opcional Me hice Marxista Para discutirle Al cura De mi colegio Que te fuiste por el peor lado Te fuiste por el lado Más resentido Te fuiste por el odio Por la envidia Por ahí te fuiste Mira tú Qué curioso Qué curioso Es el presidente Del partido obrero Que creo que En la última elección Tuvo 1% Y ha puesto un tweet Vamos a leer su tweet Porque hay que leer Todo lo que sale En este mundo Ha puesto un tweet Marxista Por supuesto Totalmente Marxista No Vamos a ver Twitter Porque Hoy día He tuiteado Es el tipo No creo que Tuitee mucho Mira Mira lo que ha puesto El pata Este pelo ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tengo gente Tan imbácil Ahí está el tío Mira Este es el pata Mira Y habla todo Y habla todo ahorita Como ya Claro Ya no le conviene Hablar el tema Todo es de Israel De Palestina Ahí está que mete Toda esa huevada Mira tú Mira tú Mira toda esta huevada Las fuerzas del cielo Son el tema religioso De la campaña De Milet Que a mí personalmente Me parece Nada que ver Nada que ver Pero me callo No digo nada Pues no Pero este dice Y si las fuerzas del cielo El pueblo argentino Las baja de un hondazo Mira tú Mira tú Y después Acá un post Más abajo Más ahí Habla de que Ay pobrecito Los palestinos Los israelitas Los atacan Y los matan Y qué sé yo Y otro también Otro también de Palestina Pero él está buscando ¿Te das cuenta De quiénes definen A Palestina? ¿Te das cuenta tú? ¿Te vas dando cuenta De quiénes son? Cuestión de pensar Nomás Bueno Si usted es violento Ese es su lugar En la historia Sin lugar a dudas Y tiene todo el derecho De ser violento Ya la vida Le contestará Con violencia Delfín Pino Caballero Bienvenido Gracias por estar ahí presente Véctor Cabrera dice Aquí listo Para disfrutar la transmisión Muchas gracias Dejen su like Muchas gracias A todos los que le ponen Un like a esa transmisión En vivo Si se ha olvidado Póngalo en este momento Para que más gente Pueda ver Esta transmisión Y Leir Muy bien Bienvenido Gracias por estar ahí presente Son demócratas Cuando les conviene Así son Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Solamente cuando les conviene Si no No Si no Que chucha O sea En pocas palabras No son democráticos Porque tú no eres democrático Solamente con lo que a ti Te conviene La democracia es eso La democracia es El gobierno De la gente Y la gente Es variada La gente Es distinta No todos Piensan igual Entonces No son democráticos Todos los políticos Son iguales Así es Bueno La gran mayoría Les gana su ego Y soberbia Y terminan traicionando Hasta sus propias ideas Y todo lo hacen Por la plata Muy bien señores Lo que vamos a hacer en ese momento Y gracias a Ilair Ilair ha oficiado este video Ilair es el oficiador De este video Que va a venir ahorita Para que vean ustedes Un poquito Cual ha sido La relación Entre el excelentísimo Presidente de México El señor Cabecita de Algodón Y El Actual Presidente electo De la Argentina Javier Milley Y no me voy a cansar De decir Presidente de Argentina Javier Milley Muy bien Ahí viene ¿Dónde miércoles ponga? Ay perdón ¿A dónde? Acá Muy bien Que está Fuerte La campaña En contra Nada más Nada más Por Un instante Voy a Decir que le mando Un abrazo A Petro Desde aquí ¿Y saben por qué? Lo abrazo Porque está Enfrentando Una guerra Sucia De lo más Indigno Pero Pero ya no le mandó El abrazo Al señor Milley Cuando Milley Ha recibido Y eso lo sabemos Todos los que hemos estado Pendientes de esta campaña Guerra Guerra sucia Ahí si no Ahí si no Volvemos al mismo tema La misma historia Solamente soy buena onda Solamente agradezco Solamente felicito Si me conviene Si estás de acuerdo conmigo Si no No La personalización De la política Guerra sucia Mira yo no sé Cómo habrá sido La campaña En Colombia Probablemente sí Y tiene toda la razón Con el señor Sí claro que sí Pero cuando le han hecho Una guerra sucia A Milley Ahí no Me han rateado No tengo No he confirmado Esa información Pero que parece Que se está diciendo De que este caballero No solamente Le ha mandado Felicitaciones Al triunfo En la primera vuelta Al señor Sergio Massa Sino que ha mandado Más Pero mi equipo De información Y de prensa Está averiguando El asunto Para no Caer en un error Porque si eso es verdad ¡Ay! ¡Ay! Ya veremos Ya veremos El cobarde Todo lo que ya vimos Y padecimos en México Petro Un peligro para Colombia Comunista Guerrillero Colombia va a ser Como Venezuela No es verdad No es verdad El señor Petro Es comunista El señor Petro Es guerrillero O sea Y eso Pero este señor ¿A quién le habla? Yo no entiendo Nadie le puede decir Señor Petro ha sido comunista Ahora bueno Ya no puede Porque Pero sí Ha sido guerrillero Ahora yo no puedo Pero o sea No entiendo Y ahí lo dice Como si fuera Una guerra sucia Pero sí Es la verdad Qué loco ¿No? Este tío Realmente está bien De la cabeza Este tío Qué loco Este tío Puta madre Y si Y se aplica Lo que él Quiere aplicar En Colombia Pues se va a convertir En Venezuela Evidentemente Se le va a pasar A cualquier país Del mundo Y él mismo Se contradice Porque Él ¿Qué opina De Venezuela AMLO? Le mira la cara A Venezuela Ahí no dice nada Ahí si no hay que Meterse con Venezuela ¿Por qué no? Porque Venezuela Tiene su libertad ¿Cómo es? ¿No? Qué hipocresía Y después al final Este video Mira Dice que la derecha Es hipócrita Cuando el primer hipócrita Es decir La hipocresía No es dueño Ni de la derecha Ni de la izquierda La hipocresía Es un tema humano Y los humanos Son de derecha De izquierda De centro Y la hipocresía No tiene nada que ver Con tu ideología política Pero él Para librarse Los malos espíritus De la hipocresía Que lo dominan Y no las controla Acusa a otros Pues Bueno Hay a los huevones Que le crean ¿No? Etcétera 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 Pero Con todo Unidos Todos los Conservados A esta declaración En junio del 2022 En una entrevista Para el canal NTN24 Miley respondió Al presidente mexicano López Obrador Es verdaderamente Patético Lamentable Repugnante No solo por el tema De la intervención Sino porque Ahí me parece Que Javier Bueno en ese momento Javier Miley Repugnante No ha debido decir Esa palabra Patético Sí Repugnante Y es algo personal Que él Cien Bueno en ese momento Javier Miley No era Digamos No sé Candidato Presidencial Argentino No sé Si era Diputado Bueno como Diputado No sé Me parece Que ahí No debería De hecho Lo de Repugnante Porque ahí Está catalogando Él algo personal A él Repugna Pero Hay que respetar Un poquito La investidura Del señor Me parece Que ahí Si no estuvo Bien El presidente De Argentina Javier Miley Lo que Hayek Llamaría La fatal Arrogancia Quién es él Para decir Qué es votar Bien O qué es Votar Mal Es decir Quién es López Obrador Para decirle Digamos A cada uno De los colombianos Qué es lo que es Votar bien Y qué es lo que Votar mal Acaso Digamos Acaso es el dueño Del metro patrón De lo que es Lo correcto Es decir Me parece Fuertemente Insultante Hacia todos Los colombianos La declaración De López Obrador Cosa que no me sorprende Otro miembro Del nefasto Grupo de San Pablo Ahora Grupo Foro de San Pablo Ahora Grupo Puebla No solo eso También me parece Lamentable Lo que dice A ver En mi caso Yo soy un liberal libertario Y justamente Si hay algo que propongo Es el cambio Pero el cambio Que él propone El cambio que él propone Es un cambio Hacia la izquierda Una izquierda radicalizada La izquierda que empobrece Una izquierda Que donde se aplicó Fue un fracaso En lo económico En lo social En lo cultural Y nunca dejemos De tener en cuenta Que ese sistema Nefasto Ha asesinado A 150 millones De seres humanos Entonces hay que tener Muy cuidado Con qué se define cambio Porque si ese es el cambio Porque si ese es el cambio Es decir Empobrecerse Vivir en la miseria Digamos Y vivir en violencia Y vivir en una situación Verdaderamente paupérrima Donde solamente le va bien A los políticos de izquierda Bueno Ese es el modelo Que proponen Entonces Que los Que expliquen Que dejen claro Sobre su modelo Y que bueno Por lo menos Las expresiones Que tiendan Hacia el liberalismo Y hacia la derecha En Colombia Le den fuerte pelea A esto Porque una de las cosas Que pasa con la libertad Digamos Es que cuando se pierde A manos de estos asesinos Es muy difícil recuperarlo Meses después En agosto De este año Cuando Javier Milei Se presentó A la primera Vuelta de elecciones En Argentina López Obrador Reaccionó a los resultados Con una controvertida Referencia Al surgimiento Del nazismo En Alemania Es importante Ahí te das cuenta tú Que ese señor Es un simple ciudadano Puesto en el poder Ese señor No sabe Que la palabra Nazi Significa Nacional Socialismo No sabe Que es justo Lo que él tanto Defiende Y lo acusa De eso Por un lado Segundo No sabe Que el señor Javier Milei Se está convirtiendo Al judaísmo Y que es un defensor A ultranza De Israel Es realmente Patético Patética La información Que ese caballero Maneja Y es el presidente De uno de los países Más importantes De América Latina ¡Ay mamita! De que Entre Otras cosas Keller Se levanta Se consolida Como dirigente Después de una inflación ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Que haya habido una inflación En Alemania Y que existe una inflación En Argentina Dos hiperinflaciones Y una Y varios Como creo que Dieciséis o diecisiete Inflaciones Han habido otros presidentes Que han salido También con inflaciones Pero eso es A mí me parece Que esto ahí Del señor Es maldad Maldad pura Miren la cara De cachoso Que tiene Parece Fujimori Maldad Manipular a su gente Con mentiras Y chantarle Chantarle Este 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 Insulto Barato ¿No? Es que Derecha Es el blanco Rubio Capitalista Que es el mal jefe Y la izquierda Es el americano Buena gente Oscurito Y trabajador ¿No? Es ese Facilismo Barato Que endulza A los adolescentes Y a los tremendos Viejonazos De cuarenta Cincuenta Sesenta años Que siguen pensando Como adolescentes Que son los primeros Izquierdistas Miren la cara Que Se padeció Antes Que él llegara Miren las Las Así escribe Los libros Que Que hablas Tú de AMLO AMLO Es un intelectual Que escribe libros Esas huevadas Esas conclusiones Históricas Llega a escribir En los libros Que él Este A poner En los libros Que él escribe Puta Madre Eso de historia No saber nada Nada Eso me parece Que es un Un discurso De estudiantes De secundaria De Puta No sé De colegio De mierda Un colegio de mierda También O sea Porque hubo una inflación En Alemania Entonces ahora Le está diciendo Hitler Y después Como típico Cobarde Tira la piedra Y esconde la mano Vamos a ver Ahora lo niega Ahora esconde la mano Mira Mira A él Le ayuda La inflación Siendo Conservador Conservador Autoritario Este Las inflaciones Y las crisis Y las crisis Económicas Le ayudan Siempre A la derecha Al conservadorismo Que es un poco Lo que Está pasando En la Argentina Yo no sé Si las izquierdas Las inflaciones De ayuda A la derecha Lo que sí sé Es que las inflaciones La provocan La izquierda Y en lugar De solucionar El problema De la inflación Porque no lo pueden Hacer Porque su método Su metodología Política Su ideología Política Es Un fracaso En todo El planeta Tierra Ha fracasado En los países Más exitosos Del planeta Como Alemania Entonces Como es un fracaso Siempre Llenan De inflación A los países Y obviamente Que la gente Cuando no quiere izquierda Que va a buscar No hay otra alternativa Hasta Este año Donde ya hay Una alternativa mundial Que va a ser Probada Exitosa En El primer país Del mundo Que va a tener Libertarianismo En el poder Así que señores Latinoamericanos Así que señores Del mundo entero Be prepared For the new era Comparando a Milley Con Hitler Para que Se aclare Ahí quita la piedra Ahí quita la piedra Estoy Haciendo una referencia Histórica Sí Entonces Esa crisis ¿Y por qué Hace la referencia Histórica Cuando habla De Milley? Qué hipócrita ¿No? Dilo de frente Dilo de frente Te faltó hablar De los ojos azules Del pata También Te faltó meter Ahí al rey De España También Te faltó meter Esos odios Whitesicans Te falta eso Pues compadre Te falta asesoría Vas a perder votos Por eso Mucha molestia Y lleva Estos resultados Le faltó la palabra Fifi Es un fifí Bueno De Milley Ojalá que le diga Fifi a Milley Para que después El que más o menos Conoce Milley Milley de Fifi No tiene nada Eso se lo está guardando Para el de Para el de Monterrey Para el de Deo del León Para el señor García Ahí le está guardando Toda esa baile Que Faltó Lo digo así De manera muy respetuosa Cariñosa Porque Quiero mucho A los Dirigentes Resistir Parece que los quiere bastante Y parece que los ha ayudado También en otras maneras ¿No? Vamos a ver Vamos a averiguar Este tema Porque eso sería Muy impresionante ¿No? Son muy Y mira para abajo Parece que raro No Sí porque yo los quiero mucho Y ahí les he mandado plata Parece que hubiera dicho eso No porque mira Porque mira para abajo Raro No dicen así Las malas lenguas Pero hay que corroborar primero Porque si no Lo vamos a Vistimizar Al Cabecita de algodón Les faltó Más decisión Zigzaguearon demasiado Eso se llama Ser democrático Señor Amlo ¿Cómo que zigzaguearon? ¿El oficialismo zigzagueó? ¿A qué se refiere con zigzaguear? Fue una campaña directa Y una campaña sucia Horrorosa La que hizo el oficialismo Aquí en Argentina Contra el candidato libertario Fue horror No entiendo ¿Qué quiere decir con zigzagueó? Lo entiendo ¿A qué se refiere con zigzagueó? No sé Uno debe de anclarse No zigzaguear Uno debe O sea Es como ser porfiado Terco Y no democrático Y no entablar puentes Y no ser diplomático Y nada Sí Entablar Mira tú Este señor Nos han dicho Que el oficialismo Provocó una inflación De 140% 10% De indigencia El 10% De este país Tiene que Pedir Para con indigencia Estar Siempre Con el pueblo Si bien Milen no respondió A los dichos Del presidente mexicano Internautas revivieron Una declaración Del nuevo presidente De Argentina Cuando estuvo en México Y habló sobre Eso de siempre Con el pueblo No lo entendí mucho ¿Qué había querido decir? Siempre con el pueblo No entiendo Eso me pareció Más a ¿Cómo se llama esto? Eslogan De meeting electoral Pero no Este señor Bueno La gente dice Que él sigue Sigue candidato De la elección O no está ejerciendo Su poder Como presidente O sea Hay que estar siempre Con el pueblo Le dice la oposición Pero la oposición O sea Se le gana 54% Es el pueblo Pues O sea ¿Quién votaron 54% Por el señor Por mi ley? Eso es el pueblo Pues yo no entiendo Por qué Es raro ¿No? Parece que él Así como Castillo Pedro Castillo Utilizan la palabra Pueblo Para otras cosas Para otras cosas ¿No? No para los habitantes De un país ¿No? Curioso Bien curioso De los chairos Que es una palabra Con la que Despectivamente Gente de derecha Se refiere a personas Que se identifican Con la izquierda Es decir Entonces Ustedes pueden ir Llevar un producto La gente no lo pide Van a la quiebra El que determina Quien tiene el capital Es el consumidor Cuando decide ese bien Que va a comprar Y si no son buenos ¿Qué no? Los quebran El definidor social Y lo que hay que entender Es que cuando aparecen Estos chairos resentidos Sí Envidiosos ¿Sí? Que yo los suelo llamar El grupo Ahí yo creo que A él Esto es Una conferencia Que da Javier Milley Cuando visita México Él va a unos asuntos Y está siempre acompañado De Gloria Álvarez Que está ahí Es más Gloria Álvarez Le hace una entrevista En su casa Y todo el tema Pero ahí Parece que no le asesoraron O no le dijeron De que la palabra chairos Tiene una connotación Ofensiva ¿No? Repugnante Y chairos Son palabras que Ya no va a usar Estoy totalmente de acuerdo El actual Presidente de Argentina Javier Milley De los penes cortos ¿Sí? Porque básicamente ¿Quién reclama Por el pene Piosos ¿Sí? Que yo lo suelo llamar El grupo De los penes cortos ¿Sí? Porque básicamente ¿Quién reclama Por el pene Promedio? ¡El que la tiene chiquita! El que está por encima Del promedio No va a pedir Penes cortana Entonces Lo que hay que entender Lo que hay que entender Es que además La redistribución Del ingreso Por la cual Ellos tanto claman Manga de resentidos De penes cortos Y gente fea Es básicamente Un acto violento La redistribución Del ingreso La justicia social Es injusta Tras el triunfo electoral De Milley Donde venció Por más de 11 puntos Al candidato oficialista Sergio Massa El presidente López Obrador Reaccionó así Para Decirlo En una palabra Con todo respeto Fue Un autogol O sea Imagínate La sabiduría De este señor Que pone Su ideología Primero A las necesidades Argentinas Eso es ¿Cómo va a ser Un autogol? Final Es Inflación Contra un economista ¿Dónde está El autogol? ¿A dónde está El autogol hubiera sido Que continúe La inflación? Así de simple Sencillo A ella no le ve a nadie Que Massa Es un desgraciado Que hizo guerra sucia Que la Cristina Que el dólar Los millones enterrados Nisman Ya no 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 profundices tanto Tan simple Como esto Inflación Economista ¿Dónde está el autogol? Yo no veo Ni un autogol Al contrario Yo hubiera visto Un autogol Si la inflación Ganaba Y continuaba La inflación Ahí quiere decir Que los argentinos Se hubieran hecho El autogol Porque están siguiendo Siguen votando Por lo que les hace daño Ha votado Porque Inbap Promete un cambio Y no es Parte del daño Mi ley No es parte Del daño Que si era Que si era Massa Tan sencillo Como eso Facilísima Para lo que le corresponde A una persona Extranjera Opinar como él ¿No? Así de fácil No tendría que haber Él dado una opinión Así negativa Autogol ¿Cómo que autogol? A la misma gente Argentina Le está haciendo autogol Mira tú Mira tú Yo tenía entendido Que este señor Era más de béisbol Que de fútbol Pero bueno Y habla Pero mira Se queda mirando Un rato ahí Qué loco Y yo no Estoy Yo no Estoy Mira De acuerdo De acuerdo Aunque Respecto La decisión De los pueblos Gracias Como los gobiernos Qué hipócrita ¿No? Le dice autogol Y de pese Yo respeto La decisión De los pueblos Qué loco El tío Es locazo Locazo De derecha No estoy de acuerdo Con los gobiernos Clasistas Racistas Gobiernos Racistas Clasistas De derecha ¿Cuándo de acá El racismo Y el clasismo Tiene una ideología Política? ¡Oh! Este tío ¿Qué le pasa? El clasismo Y el racismo No tiene Hay derecha Izquierda Centro Apolítico Esto tiene que ver El racismo Tiene Es otra cosa Tiene que ver Con la política Están Qué loco ¿No? Qué Pésimo Político ¿Qué es este señor? Pésimo Político Cada vez que lo conozco Es peor Yo al comienzo Era como que no quería Saber mucho Porque yo sabía Que No era muy Genial Yo una vez Escuché a Jaime Bailey Decir Que no era muy genio Que este señor Y si Jaime Bailey Lo dice es por algo Jaime Bailey Él es una persona Muy informada Muy informada Y yo como que Cuando estaba en México No quería saber mucho Este señor Porque para qué Dije me voy a envenenar Me voy a amargar Pero ahora Cada vez que lo veo Cualquier tipo Yo opino de él Ojo De sus relaciones Extranjeras Yo no opino Yo no sé cómo será En el ámbito local Puta madre Eso yo ni quiero ver Yo ni quiero ver Pero en el ámbito Internacional Cuando habla pues De Bolivia Cuando habla de Perú Cuando habla de Argentina Bueno pues creo que Creo que eso sí Bueno me entero Porque yo estoy más pendiente De América Latina En general Que de ningún país En particular ¿No? Yo en realidad Yo veo noticias De Latinoamérica Yo no veo noticias De un país en particular Ni siquiera el mío Ni siquiera el Perú Porque soy un viajero Soy una persona más Internacional Y me gustan las relaciones Lo específico Lo micro No me llama tanto la atención ¿No? Es una cuestión de gustos Y más nada Nada en particular Las relaciones internacionales Es lo que más me atrae a mí Y lo que más sigo Lo que más pendiente estoy Lo que veo No estoy de acuerdo Con la hipocresía Qué conchudo ¿No? Qué conchudo Él es el político facilista Este es como Fujimori Son así Son facilistas Son gente muy Muy simple Que puta Man Lamentablemente Nuestro pueblo latinoamericano Hay demasiada gente así Entonces se conectan con ellos Y se convierten en sus Fanáticos ¿Qué es lo que caracteriza A la derecha? ¿Que la hipocresía Sea la característica O de la derecha O de la izquierda? Eso suena a discurso electoral Pero bueno Ya tuvimos bastante Con el señor Vamos a seguir Leyendo sus mensajes A ver Hugo Leonel Y dice Saludos Roberto Desde Guatemala Esto muy bien Muchas gracias Bienvenido Y Leir dice Esta semana empezaron Las pre-campañas En México Sí, claro que sí Son tres candidatos ¿No? La señora Claudia Sheinbaum La señora Xochitl Galvez Y el señor Samuel García ¿No? Así es Y son horribles Los spots del Ah, mira tú Lo mismo de siempre Pocas propuestas Y repartición de culpa Ah, mira tú Yo todavía no Hoy día he visto un No sé Si lo puedo Mira, les voy a mostrar Vi un meme Al respecto Y estoy totalmente De acuerdo con el meme De esta campaña Creo que lo grabé No sé si lo grabé Vamos para que lo vean Yo creo que eso Va a ser la realidad Pero bueno Yo ya me voy a enterar más Porque yo pienso Ir a México Yo tengo En tres meses máximo Estaré yo Pisando tierras aztecas Y me voy a informar Más al respecto Todavía no quiero hablar mucho Porque todavía no lo sé No, no lo he puesto No lo he puesto No, no lo he puesto No, lo tengo en el teléfono Ah, pero lo puedo Se lo puedo mostrar Por acá Ah ¿En serio? No, porque vamos a series Así rapidito Mira, para que veas La tecnología Ahí está Me lo pongo por acá Y ahora yo hago Un refresh acá Uy, qué maravilla La tecnología La tecnología Es una maravilla Cuando la línea Está lenta No Ahora sí O sea, que está más lenta La línea Ahí está Bueno, miren Quién lo ha puesto Que es discutible ¿No? Pero Pero miren ustedes Este meme Ahí está Empezó la carrera Lo ha puesto Claudio X González Por si acaso Por si acaso Este Mira, arranca la carrera Y sale ahí la señora Con su polo de morena Y en los patines O sea, la fuerza Que le da Ahí me parece que es La verdad Y después sale La señora Xochitl Galvez Con una Con una camiseta Que dice Pri, pan y PRD Y atrás El señor Este Samuel González Samuel González No, Samuel García Que yo creo que La principal función De hecho ya lo sabía yo De antes Por eso me hizo Tanta gracia este meme Es joder la campaña De Xochitl Galvez Ah, claro De Xochitl Galvez Es quitarle votos a ella No le va a quitar votos A la señora Sheinbaum Porque nadie Que vote por Samuel García Votaría en ningún momento Por Sheinbaum Obviamente ¿No? Así que ahí le ha puesto El señor González Le ha puesto Aquí el Esquirol Yo no sé lo que es Esquirol El Esquirol García Para servirle El señor presidente Lo más probable Lo más probable Que sea una cosa así Quizás para ir Fogueándolo Y después En el La siguiente Ese exenio No este Sino el siguiente Que creo que es el 2030 Que también estará en México En las elecciones No sé si ustedes Estarán siguiéndome todavía Pero yo sí Ahí salga el candidato Porque él es una persona Bien joven Bien joven No joven Sino bien joven O sea no tiene ningún apuro Ahorita en el 2024 Pero bueno En todo caso En todo caso Desde el punto de vista De la democracia Está bien Porque esto va a hacer Que la señora Xochitl Se esfuerce más A altura mejor Por su campaña Si quiere ganar los votos En todo caso La mayor beneficiaria En este caso Es evidente Que es La señora De Polanco La señora Claudia Sheinbaum Así es Por supuesto A ver vamos a leer Sus mensajes Zacarías Blanco dice Ya desenmascararon A Jan Alberto ¿Qué cosa? En el canal del odio Te vas a decir No Yo no quiero No quiero ser partícipe De No quiero ser partícipe De chismes Y cosas Yo suficiente Suficiente Con lo que me pasa a mí Ya no quiero Yo otras personas Pero no Mi paisano Jan Alberto Le mando saludos Un abrazo Siga bien con su canal Felicitaciones Y punto Nada más No tengo nada más Que decir al respecto Luis Velázquez dice Yo no entiendo Los izquierdistas No sé si defienden A las mujeres naturales O a las Leslie Ay mira Las mujeres naturales Habla él Mira tú Las mujeres naturales Dice Te voy a mostrar Para ver Naturales Dicen ellos Los primeros enemigos De la naturaleza Los religiosos Serán las mujeres naturales Ay la gente La gente Mira te voy a mostrar Lo natural Mira te voy a mostrar Lo natural Para que veas Esto es natural ¿Dónde tú tú estás? No Ahí está Mira lo natural Ahí están Tus mujeres naturales La inteligencia humana Creaba el plátano Como tú lo comes Ahorita en tu casa En la tienda Y la otra Es lo natural Ay que lindo Que lindo Eso quizás Nunca lo entiendas Pero ahí está Ahí está lo natural ¿Quieres vivir naturalmente? Anda come ese plátano Pues con pepa Así que Ahí está pues O quieres vivir Lo humanamente La creación humana Lo que nosotros Hemos sido Capaces de crear Para vivir cada vez mejor Cada vez más años Cada vez más alegres Cada vez más felices Cada vez más Este Con salud Con mejores Y más emociones Dejen de eso Dejen de utilizar La palabra natural Para ese tipo de cosas Que realmente Dan vergüenza ajena Oye Dan vergüenza ajena Pero bueno Quizás Si me escuchaste No entendiste nada Ricardo Palma Dice Mira tú Libertarios ¿Qué es ser libertario? Soy de derecha Pero no me gusta Como para Se te fue la Bueno Averigua Pues anda Busca en Google En Google sale Abel Sierra Dice ¿Por qué tuvieron Que pasar tantos años Para que hubiera Un presidente libertario? Ah Esa es una muy buena pregunta Esa es una muy buena pregunta Habría que preguntar También ¿Por qué tuvieron Que pasar tantos años Para que el hombre Pueda volar? Habría que también Preguntar ¿Por qué tuvieron Que pasar tantos años Para que se inventara La escritura? Habría que preguntar ¿Por qué en América Nunca se inventó La escritura Y fueron grandes pueblos Desarrollados? No sé Grandes preguntas Que no las tengo Respuestas Abel Sierra Y ahora Colega viajero mío Señor desconocido Dice Mira tú ¿Vas a quedarte En Argentina Para vivir El sueño libertario? No Yo no me puedo Quedar a vivir En ninguna parte Porque Mi apellido Así como El señor Abel Sierra Somos viajeros Por naturaleza Entonces no podemos Quedar un segundo Tenemos que andar Patiperrear Deambular Por el mundo entero Pero que vuelvo Vuelvo Por supuesto que sí El aventurero Dice Hay izquierda moderada Como la de Ambro Así es E izquierda radical Como la de Maduro Así es Lo mismo pasa Con las derechas Por supuesto Totalmente de acuerdo Abel Sierra dice ¿Qué es más importante ¿El sueño libertario O que haya escuela Y sanidad pública? Yo creo que lo más importante Es que haya Buena escuela Y buena sanidad El hecho de que sea Pública o privada Es Es un tema De tu bolsillo Es un tema De tu bolsillo Y te lo voy a demostrar Señor Abel Sierra En el Perú Hay Cientos de colegios Si no me equivoco Cuatro o cinco Cadenas de colegios O sea Que tienen Colegios En diferentes barrios Y en diferentes ciudades Que son colegios Accesibles Pero con dinero No son del Estado Son privados Que son accesibles A muchísima gente Que Ya gana un sueldo ¿No? Ya está insertado En el sistema económico Y puede pagar Una mejor educación Esa gente Probablemente Ha cambiado A sus A sus chicos A sus hijos Porque ellos Esa gente Que son empleados O a unos mini empresarios Estudiaron en colegios públicos Pero ahora ellos Saben que el colegio público No es tan bueno Como es educación privada Pero es una educación privada Accesible Hay varios colegios No me acuerdo ahorita los nombres Hay el colegio Pamer El colegio Innova Y son colegios Que son Tienen que pagar Por supuesto ¿No? Es que Abel Tú eres europeo Y tú tienes un concepto Totalmente diferente De lo que es lo público Cuando tú veas Que lo público Acá en el Perú Yo te hablo del Perú Yo no puedo hablar de México Porque no conozco Pero cuando tú veas En el Perú Que tu hijo Va a un colegio público Y sale Semidelincuente Y Bueno Pero no todos los colegios públicos Por supuesto ¿No? Por supuesto no todos los colegios públicos Pero sale No tan preparado Como para poder entrar A una universidad Privada Pública Perdón Porque las universidades públicas En el Perú Son carísimas Son dificilísimas de entrar Donde no Donde hay mucha Inasistencia Yo por ejemplo He estado Yo viví un tiempo En un lugar Cerca de Huacho Que es al norte del Perú Yo viví más o menos Tres, cuatro meses Hace muchos años Fui Y qué sé yo Ya les contaré un momento Esa parte de mi vida Y había un colegio Que era del Estado Y los chicos En realidad en el colegio Había unos que estaban En quinto Sexto Primaria Y yo hablaba con ellos Y era como si nunca Hubieran ido al colegio No sabían Nada Nada Y un día Yo de curioso Dije ¿Por qué? ¿Cómo es posible Que estos chicos En cuarto, quinto De primaria Perdón, primaria No sepan estas cosas? Bueno Fui al colegio A darme mi vuelta Y los chicos Estaban sembrando plantas Estaban limpiando los baños Estaban pintando Así iban al colegio A hacer trabajo comunitario Y no iban a estudiar Y yo me acuerdo Que en esa época Yo era Yo soy fotógrafo Siempre Quise tomar fotos A eso Y la profesora No me dejó Me prohibió La profesora Que yo tomara fotos Y yo lo que iba a hacer Era tomar fotos No como protesta Ni nada Si no Me parecía raro Pues que las horas de clase Tengan que estar pintando Sus aulas Pintando sus cosas Y la profesora No me dejó Que tomara fotos Los profesores En el Perú Son una La mayor cantidad De profesores Son gente que no quiere Que les hagan un examen Este De conocimientos Para que les aumenten El sueldo Los profesores Públicos en el Perú Han hecho una huelga Y los alumnos De colegio Han perdido Un año De clases Porque no quieren Recibir un examen Para poderles pagar más El gobierno peruano Le dijo Bueno ya perfecto Le aumentamos el sueldo Me parece perfecto Pero antes Hacemos un examen Y quienes Aprueben ese examen Ganan ese sueldo Y los que no Que se jodan Que no se les renueve El contrato Que se vayan a conseguir Otro trabajo De otra cosa Pero profesores no Porque los alumnos Se merecen lo mejor Les hicieron una huelga Este es uno de los motivos Por el cual Esos colegios Privados Económicos Son un éxito En el Perú Y cada vez hay más Y cada vez hay más O sea Si hablamos de Barcelona Si hablamos de Madrid Si te doy toda la razón Pero lamentablemente El Perú Dista mucho de eso Señor desconocido En Instagram Ya están formando Grupos de personas Que ya se arrepintieron De votar Ay sí Claro Qué serio grupo Es ese Y por qué se arrepintieron Ay mira tú Qué serio Y tú les crees Y ese grupo ¿Dónde empezó? En la Cámpora Los de la Cámpora Han empezado a hacer Ese grupo Pero si mi ley Todavía no ha empezado No está en funciones Todavía está el señor Fernández Y compañía Pero ya están empezando A ver grupos Abel Sierra dice Si Argentina No hubiera tocado Fondo financieramente Sería imposible Que hubiera ganado mi ley Y con Y latina Como nosotros No es inglesa No es este Anglo Es latino Como nosotros Señor Sierra Creo que los argentinos Se han agarrado A un clavo ardiendo Que tengan suerte No No necesitan suerte La Argentina Va a volver a ser Lo que fue En los inicios Del país El país Más importante Del mundo Te lo afirmo Señor desconocido Dice Macri Milley Villarroel Bullrich Ya amenazaron Con la formación De grupos represivos Ah por supuesto Represivos Y la mano del Estado En contra de posibles Manifestaciones Terrucas En defensa De sus derechos Comunistas Tú vienes De la cámpora ¿No? Bueno está bien Pues tienes todo El derecho De defender Sigue haciendo Tus piquetes Sigue haciendo Tus violenzas Sigue organizando Tus estallidos sociales Sigue jodiendo Porque no tienes Nada más que hacer Pero es evidente Que va a haber gente Como Señor desconocido Si en la campaña Sucia nomás Quisiera mover Evidentemente Pero no te olvides Que el nuevo Presidente de Argentina El señor Javier Milley Va a ser todo Dentro de la justicia Y nada fuera De la ley Perdón Y nada fuera de la ley Así de fácil Así que Espera tranquilo Y Sigue jodiendo Para que te puedas Victimizar Está bien ¿Qué más quieres? Vas a tener motivos De cómo victimizarte Estar a las calles Y así Rompe la ciudad Para que digas Yo quiero mi país Para que quedes en ridículo Delante de la gente Mr. Burn Dice Ese Petro Quería darle Un sueldo A los choros Para que dejen De delinquir Sí Qué loco ¿No? Qué horror Qué horror Qué horror Así no A ver Parece que Argentina En tres En una severa En tres ¿Cómo que en tres? Entre Ríos Es una provincia de acá Entre Ríos No en tres En una severa crisis De estabilidad social No, no, no Ya existe ya Eso ya ha habido ya acá Un montón Que se vayan todos Este Los Este Los diferentes manifestaciones Que han habido acá No es nada nuevo No te preocupes Mi ley tendrá En contra El congreso En contra Dice Lo que va a tener en contra Son a los Rojos y comunistas Como tú Eso sí No Sí Claro A ver El tocayo Ruiz Dice F. Mi ley ¿Cómo se atreve a gritar Al diablo Con sus instituciones? Quitar las guarderías Seguro popular Desapar el fonden INAI Y tratar de desaparecer La Suprema Corte de Justicia A ver Nada más falta Que quiera tomar La avenida reforma Perdón La avenida de Buenos Aires Se llama 9 de julio 9 de julio Así son pues Este ¿Cómo se llama esto? Tocayo Así son la gente La hipocresía Así como dice tu presidente Bueno, perdón El presidente de tu país vecino El AMSEC dice que son hipócritas Todas estas amenazas Que está recibiendo Que ya por supuesto Es parte de Por supuesto que sí Pero si mira la campaña sucia Que han hecho Nomás que te espera De esa gentuza ¿Qué esperas tú De esa gentuza? Obvio Todas esas campañas Este Fuertes Solamente Las va a poder Manejar Y resistir Una persona Como Javier Milay Otra persona Como por ejemplo Maqui No hubiera hecho nada Así de fácil Así que Estemos tranquilos Nomás Y sigamos Flameando La bandera De la libertad Argentina El primer país Libertario Del mundo Señores No se olviden No se equivoquen Y el símbolo Del Tahuantinsuyo Perú metido Siempre En todo lo que es Actos históricos Mundiales El Perú está ahí De una u otra manera El Perú tiene que estar Ahí presente Porque somos La cultura Más antigua Del continente Que nunca se olviden Señores Por favor Hoy Arnold Dice Yo también Quiero que llegue Producto Argentino Alfa Por supuesto Va a llegar Compadre No te preocupes Tiene que haber Un intercambio Comercial Es el momento De los comerciantes De los emprendedores De los empresarios Tenemos toda una tecnología A nuestra disposición Que chuchas Estás ahí mirando Un barbón Hablando huevadas Ponte a vender Ponte a comprar Salud con mate Es el momento De la tecnología Entonces No se puede Cohibir ese asunto A ver Mr. Byrne Como Nadine Y su vestido De escarapela Del Perú Ah cuando se presentó No yo voy a ir De las Malvinas Me voy a vestir De pingüino Me voy a vestir A ver Diego dice Me gusta mucho La cultura cubana Y su política Ah La cultura cubana Sí Pero la política Bueno Yo tengo gusto También Entre gusto Sí No han escrito Los autores José Ignacio Reategui Dice Reategui No es Reategui Hola Roberto No te podés Ir de Buenos Aires Sin probar El dulce de leche Chimbote Oh Hay un dulce de leche Chimbote Me está hueviando Porque Chimbote Es un puerto En el Perú Y yo no he escuchado Ningún Chimbote No he visto Chimbote A ver Me está hueviando Espérate Dulce de leche Chimbote Ah no se hay Ah no lo he probado ¿Y dónde lo venden? Mira tú Chimbote Y con ese logo A ver Mira para que lo vean Dulce de leche Chimbote Y que de un peruano Es que hace esa marca Dulce de leche Chimbote No lo he visto En ninguna parte Dulce de leche La concha Mira tú La concha Como el de tu madre Dulce de leche La concha Como el de tu madre Mira tú Qué locura ¿Y de dónde es este dulce de leche? Y tiene mira Varias presentaciones No lo he visto ¿De dónde es? Mercado libre Dulce de chimbote Mira Quizás hay un peruano Que ha migrado acá Y ha hecho su marca ¿O no? Mira tú La empresa A ver ¿Quiénes somos? Historia A ver A ver A ver Porque chimbote Yo no sé Si es hispano Ya no tenemos Nada que hacer Los peruanos ¿No? A ver Dulce de chimbote Es una empresa Marplatén Que nació En el 1937 De la mano De Doña Rosa Fue pasando De generación En generación Siendo los dos hermanos Raúl Jorge Juan Carlos Los responsables De continuar Con el sueño De su abuela Nuestra historia Comienza A la visionaria De decisión De Doña Rosa Abuela Del actual dueño De aprovechar Los conocimientos De su hijo Recién Egresado De la escuela Agropecuaria De la zona Y darle inicio A un pequeño negocio Para venir a producir Dulce de leche ¿Y por qué le han puesto Chimbote? Chimbote Pero Bueno Puede ser que chimbote Esa una palabra Porque chimbote Hay un puerto En el Perú Pero no necesariamente Si es castellano Ya sabemos Que no tiene nada Que ver con Perú Tendría que ser Quechua Para que tenga Que ver con Perú Vamos a ver ¿Qué significa chimbote? Ah, no, sí El peruano Esa es palabra peruan Es peruanismo O sea, nada que ver Con la historia Es moderno Mira Gutiérrez y Ramos Chimbote A través de la historia Escriben que la palabra Chimbote Debió originarse De chimbar Peruanismo Que proviene de chimba Y que significa Banda del frente Eso cuando yo había nacido Según el lingüista Garay Parker Simpai Es palabra del Quechua Ancashino Que significa cruzar Un rechimba Ah, es quechua Pues claro Sí, de ahí Y el puerto de Chimbote Está en Ancash Es de Ancash Claro Sí es palabra quechua Claro Esa palabra Castellanizada El quechua Ahora ¿Cómo llegó Estos señores A ponerle chimbote? No lo han dicho ¿Cuál es el origen De chimbote? En 1872 Don Juan Gilberto Meix Había obtenido El decreto supremo Por el cual Se aprobaba El plano definitivo Para la formación De un pueblo En terreno De su propiedad Este pueblo Sería la actual Ciudad de Chimbote Ah, esos son los Meix Son los de los ferrocarriles ¿No? ¿Qué significa Hupe en Perú ¿Cómo se come En chimbote? Mira ¿Cómo se le dice A chimbote? La capital De la pesca Uy, ahí hay plata Y hay un olor A pescado En Bacán también Chimbote Es un peruanismo Pero ¿Cómo llegó A los dulces De leche? No sabemos No lo dice Ahí en su historia Pedro Camino En general La urbanidad De Buenos Aires Es superior A la de Lima A diferencia De Lima Antipática La gente que habla así En Buenos Aires Cuidan la arquitectura Antigua de la ciudad Porque los argentinos Se sienten Más 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 El centro De Lima Es muy distinto Al centro De Buenos Aires Más Más Tonta La gente Viaja Oye Más 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 A ver Diego Mazanares ¿Alguna vez Fuiste a la casa Del pueblo? Por supuesto Tengo De la original Tengo yo De Trujillo Y tengo un video Ahí Busca Con Roberto Viajero La casa Del pueblo Para que veas Cómo me cago En la risa Allá adentro Míralo Para que veas Sí tengo En Trujillo Señor Señor El señor Ruiz ¿Por qué miente Tanto? Porque le da la gana Aparte no está mintiendo Nadie ha desaparecido Al INAI Los jueces De las guarderías Y el seguro Popular Se cambió Por el Insabi Que es un sistema De salud Infinitamente Mejor Lo ha probado Seguro Ya sabemos Que el señor Reconocido Mexicano ¿No? Por un momento Dije ¿Será pues Alguien de la Cámpora? ¿Será de estos Roginios Argentinos? Pero no Ya nos hemos dado Cuenta que es un Mexicano Que está hablando De otro país Cuidado Señor Reconocido No le vayan a sacar El artículo 33 Cuidado Cuidado Que se sacan El artículo 33 Saludo al libertario De esto Muy bien Bienvenido Caballero Señor Reconocido El Insabi Fue un gran fracaso Que ya hasta Lo quitaron Pero él Piensa pues Que es una maravilla A ver David Acosta Dice con una Yo creo que es El mejor Ícono Para representar AMLO ¿No? La inmadurez El infantilismo A mí Empecé Perfecto Eso En México Los mexicanos De AMLO Los AMLOvers Les gusta verlo Como un niñito Porque son ellos Infantiles Pues Claro ¿No se escuchó Como habla? Lo hagan Y Milley Le pregunta A su perro Muerto ¿Cómo gobernar? ¿Pero tú estás creyendo En esto? Es mentira Eso El perro Muerto Le ha dicho Que gane Las elecciones Y el perro Muerto Ha ganado 54% ¿En serio? Bueno Con esa Niñería Que te veo ahí Con esa chiquillada No te creo Argentina Argentina Regresó A los noventas En México Con Salinas Descanse en paz Argentina Ojalá Ojalá No creo Que este agente radical No creo Pero ojalá Que América Latina Empiece ahora A cambiar Porque está En buenas manos Las ideas liberales No es como Fujimori No es como Fox No es como Piñera No es como Estas personas Que no Que no utilizaron Bien Mal utilizaron La palabra libertad Hicieron una libertad Económica En realidad Liberaron los mercados Para sus amigos O para los que le daban Mejor billete Pero no de verdad Ojalá que Javier Milei Cumpla su palabra Porque todavía No lo sabemos Si la va a cumplir El tiempo lo dirá Y Les tape la cara Y les tape la boca A toda esa gente Farsante Que cree que el Estado Es superior A la empresa privada Ese es mi mayor deseo Para Javier Milei Que Javier Milei Le tape la cara Al mundo De que es mucho mejor El privado Que el Estado Y yo no creo Que sea un tema difícil Yo no creo Que sea un tema difícil Va a ser un tema Para él Tiene mucho que ver Con las ambiciones personales Y yo lo que Entiendo De las 700 O 800 O 900 Entrevistas Que he visto De Javier Milei Por lo menos Si es que no es más Es que se le ve Que es una persona Que tiene 200 pesos En su billetera Pero este Piensa Y no es Un mocoso Como el que está ahí Es de la pequeña Gran diferencia El tiempo lo dirá En total Ponle doble velocidad El video A Roberto Víctor Salazar Dice Yo entiendo Que los gays No son muy simpatizantes De la derecha Y extrema derecha Probablemente Algunos gays Pero yo no creo Que ser gay Te haga Con cierta Política La sexualidad No tiene nada Que ver Con tu Con tu Ideología política O tu que piensas Tu crees que la sexualidad Tiene que ver Con la política No creo que tenga Nada que ver Quizás lo que tiene Que ver un poco Es Los adoctrinados Tienen que ver Con la política Y esos adoctrinados Pueden ser gays Heterosexuales O lo que tu quieras Tiene que ver Con los adoctrinados No creo que tenga Que ver Con la sexualidad A ver El ensabi No sé Esos temas Y ya A ver David Acosta Si como se atreve Hablar con su perro Debería de encomendarse A sus estampitas Guadalupanas Mira tú Hoy día El tocayo Está pero Afilado A sus estampitas Guadalupanas Como AMLO Y preguntarlo De maduro Que le digo El patito de Chávez Sí El patito no era El pajarito El pajarito Por eso pues Si lo hace alguien Que me simpatiza Todo está bien Pero si lo hace alguien Que no me simpatiza Está mal Ahí te das cuenta tú La madurez intelectual Del electorado mundial Naruto habla Con patos Y pajaritos Y AMLO Toma nota Claro A ver Y la Iroh dice AMLO no es Nada comparado Con mi ley Es una vergüenza Para mí Bueno AMLO AMLO es probablemente Lo opuesto A mi ley AMLO Tengo entendido Que jamás Ha ganado Un centavo Por cuenta propia Todo lo ha hecho A través De la mafia Del poder Político Tengo entendido ¿No? Tengo entendido Que inclusive Con las rejustas Terminó su carrera ¿Cómo la habrá Terminado también? Se le habrá pasado Más tiempo Discutiendo Más tiempo Jueveando Y jodiendo En salones de clase Para tener la razón Y para tener el poder De los más débiles Que cultivándose Él como un mejor Ciudadano Es justo lo contrario De AMLO ¿No? Perdón De mi ley ¿No? Mi ley Es una persona Que cree en los mercados Mi ley Es una persona Que no cree en el Estado AMLO Depende del humor Que tiene Mi ley Se encomienda A la santa Mano invisible Del mercado No Santa no Quita la palabra Santa Es solamente A la mano Invisible del mercado Lo del santo Lo pones tú Porque sabes que De esa manera Quieres denigrar Las creencias De mi ley Y las creencias De muchos De los que queremos En el mercado Pero es La mano invisible Nada más Lo del santo Ya lo pones tú Con su hermana Como la santa Mira ya El de la vuelta Chochera Si sigues insultando Ya sabes Donde te vas a ir Cuidado Diga cosas divertidas Pero no mentiras Porque las mentiras No tienen sentido David Acosta Dice Mi ley es cítere De Macri Trump Y el fondo Eso también Sobre todo Pero el que tiene El que tiene Un títere ahí Dibujado Eres tú O esa es una foto De verdad Eso me parece Un pelucho Un muñequito Qué conchudo ¿No? Habla que Mi ley es un títere Y él pone ahí Un dibujito De un payasito A ver Señor desconocido Estás atrasado Investíguen Insabi Verdad Es que ya No saben A ver Perdón Nicolás Maduro Habla con pajaritos Que dice Son el espíritu De Chávez Y amblo Y amblo Toma notas ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué hipócritas? Y después se habla El amplio De que Los de la derecha Son hipócritas La hipocresía Es una característica Del ser humano Punto Tú puedes ser De derecha De izquierda Puedes ser político Puedes ser apolítico La hipocresía Tiene que ver Con esas cosas Esos son ataques Sucios Bajos Dirt today Infantiles Hola Roberto Estoy tomando Mi yogur Fresa Bonglé En bolsa Un litro Ah muy bien Aprovecho Un litro De 350 Mira tú Eso viene a ser Como un dólar Aquí este ¿Cuánto le pasé A comprar yogur? Era como 70 centavos De dólar Y más rico Todavía que bueno A ver M.M. Los libertarios Y comunistas Son la misma Gata revolcada Ay mira Qué tal sabiduría Mira tú Acaba de terminar Hacer un máster En Harvard Y la deducción Después de 25 años Estudiando en las universidades Más importantes Del planeta Deducción Libertarios Y comunistas Son la misma Gata revolcada Wow Bravo Qué bueno Ambas ideologías Ambas ideologías Suenan muy bien Hay que llamar Hay que llamar al señor Feudal Para que te vaya a visitar ¿Quieres hablar con el señor Feudal? Te lo paso Señor Feudal Ahí hay una persona Que quiere pertenecer A su club ¿Quieres hablar con él? No Si tú crees que la libertad Es deleznable ¿Quién soy yo Para cambiártelo? Siga usted pensando En esto Como dice El dicho El ser humano No quiere la libertad Lo único que quiere Es que su amo Sea más justo Lamentablemente Así es la realidad humana Pero El primer país libertario Del mundo Ya nació Y es Argentina Con su escudo Del Tahuantinsuyo Y como dicen en México Uy chucha Se va a caer Y como dicen en México Le duela A quien le duela A ver David Acosta Tú eres Caracol Gris ¿Quién es Caracol Gris? Sheinbaum La títere de AMLO Caracol Gris ¿Le dicen a la señora? Caracol Gris ¿Por qué? No El hombre gris ¿Ustedes saben ¿Qué es el hombre gris? Eso sí no me gusta a mí ¿No? Eso me parece Eso sí me da como que Eso del hombre gris No No señores Elías Simón Dice Señor desconocido Y Milei también cree en Dios Ah Milei cree en Dios Milei está En proceso de ser Este Judío Él tiene su rabino El señor Axel No sé Milei Recibe charlas De una comunidad Sefardita De una comunidad Judío Marroquí Y tiene su rabino El señor Axel Warmisch No me acuerdo Como se llama Ahora Estuve leyendo Unas cosas Del pato Alucina Pero Los maravillosos Zurdos Como AMLO Le dicen Nazi Qué lento Qué informados Que están Qué maravilla A ver México mejoró su economía Redujo su deuda Ha creado infraestructura No se ha endeudado Y ha logrado reformas importantes En todos aspectos Haciendo lo contrario Al neoliberalismo Mentira Mentira Pero no importa Si tú quieres creer en eso Yo no soy nadie Para quitarte De la pesadilla Que estás viviendo No de la pesadilla Sino del ¿Cómo se llama esto? De la luna de miel Que vives con tu pereza Si eres feliz Gelo No pasa nada Sigue creyendo en él David Acosta dice Y lo peor que dice Que su perro Que está en el más allá Le responde Y te ríe Mira Para mi ley Dios es diablo Ya cambian de tema Porque si no me aburren No están en lo mismo AMLO es el Pedro Castillo Un modo viejón Meón No No, no tanto No, no, no No, Pedro Castillo No, Pedro Castillo Compáralo con No sé Con quién No, Pedro Castillo Tiene que comparar con Con un cómico ambulante mexicano Con una cosa De esos que cuentan chistes En los bares En México Esos Pero no Con AMLO no Ahí si no Ahí si yo no estoy de acuerdo Ahí no estoy de acuerdo Elías Simón Dice Los políticos Se dividen en dos conservadores No No es así No es tan simple A ver Me gustaría que mi ley Use ese verbo florido Con voluarte Que le diga Gracias cálida Presidenta Bueno Bueno cálida Es una compañía Colombiana Que está invirtiendo En el Perú En llevar el gas A las casas ¿No? Cálida David Acosta Se aprovechó Que los argentinos Están adoctrinados Con el fútbol Mania Puta madre Qué fuerte Eso te pasa Por estar en las mañaneras Así es Pura mañanera Ves y sacas Esas conclusiones Así es Ese es el resultado De asistir A las mañaneras Todos los días Informarte Con el discurso ¿Cómo se llama esto? Lavacerebros De un político Eso es ¿Cómo Imagínate tú ¿Cómo alguien Llegar a decir eso? Esa es una Falta de respeto A la Argentina Señores El primer país Libertario Del mundo Por favor Qué horror Pero bueno Te entendemos Eres rojimio Daniel Dice Saludos Roberto La mejor para Argentina Por supuesto Esto Lo mejor para Argentina A ver La mayoría Habló 54% 12% Más que los otros Un gran deamblo Ya pasaron unos años Y sigue con muy buena popularidad Amo bien por eso Pero si es por Si es por el nivel intelectual De este tipo de gente Entiendo por qué Señor desconocido Dice Ah Y el benefactor social De Al Capone Ay mira Lo entendiste todo Entendiste el ejemplo Pero está bien Pues Delfín Pinocho Llamó El voto Inteligente Ay mira tú Porque lo insultas A Delfín A los que apoyaron A masa Es decir Los otros son La fatal arrogancia De un zurdo Mira tú Mónica dice Como presidente Amo y Millet Tienen que mantenerse Neutrales Y llevar una relación Cordial Tienen la obligación De representar Adecuadamente Por supuesto Por supuesto Y yo creo que va a ser así Yo ahorita Los problemas en Argentina Son problemas internos No son problemas externos Ahorita Es por un tema Después de Que se yo La fusión De haber salido elegido Y que se yo Entonces Crea tensión Por parte Y esto Yo creo que se va a extender Hasta La toma de posesión Que es el 10 de diciembre ¿No? Ahí el 10 A partir del 10 de diciembre Ya Las fiestas navideñas Y el fin de año Van a Ocupar a la gente En otras cosas Y el próximo año En enero Ya va a empezar Millet A hacer su trabajo Fuerte No, no Millet está trabajando Desde ahorita Pero me refiero Que el resto del mundo Ya no le va a Estar tanta atención A Argentina ¿No? Hasta que Probablemente En algunos De sus noticieros Ustedes vean Los piqueteos Los piquetes ¿No? Vean violencia Porque va a pasar Eso es un hecho Y no provocado Por Millet No provocado Por el gobierno Sino provocado Por las mismas Personas Que gastaron Millones de dólares Que no tenían En campañas sucias Esa misma gente No se va a quedar quieta Esa misma gente Va a volver a buscar Fondos Para poder pagar Esa guerra sucia La guerra Pero mira Dalo por un hecho O sea Eso va a pasar Eso va a pasar Pero bueno Y eso lo sabe Millet y toda su gente Lo saben de memoria Y como ellos han dicho Y yo les quiero creer Todo a través de la ley Nada a través de Fuera de la ley Así que no hay ningún problema Confianza Para AMLO Estados Unidos Es Dios Porque le dijo No a los BRICS Estados Unidos Sí Y prefirió el dólar E Israel Es la continuidad Por eso impuso Por dedazo A la israelí Shein ¿Tú crees? Pero la israelí La shema No es israelí La señora Shein Es de Polanco ¿Cómo es? Yo quiero estar ahí En México Para ver todo Ese cambio De discurso De los fifis Cuando era los fifis Los fifis Porque yo soy de Tabasco Yo soy del pueblo ¿Cómo será ahora? Me muero yo Es de lo que más quiero Llegar a México Para ver toda esa noticia Todo eso quiero ver yo David Costa dice Con su Cierra mi ley Va a ser los recortes No Va a ser con sus conocimientos En economía Pero aún así Increíblemente Los mexicanos Apoyan el mamarracho De su presidente Ah Para que veas Para que veas Cómo es la cosa Para que veas Cómo es el asunto A ver Elías Simón dice Señor desconocido Solo te informas De las mañaneras Investiga información No lo vas a hacer No le conviene Pues No le conviene Y verás que Lo va a ver Y te va a decir que no ¿Tú qué crees? Que el señor desconocido Ha venido para entender O para hacerse entender No El señor desconocido Ha venido a joder Nada más Por favor Me extraña Me extraña El tocayo Dice Si se esconde La sierra Y que diga Abrazos No balazos Y los acuse Con sus mamás Claro Así Así La oposición Mira Y no debe escribir Mexicana Lo apoya Porque les recuerda Salinas Ya me aburrieron Ustedes Iván Salazar Roberto Menos mal Que Sudamérica Va cambiando de color Se van los rojos Que nunca hicieron nada Por el pueblo Saludos Y sigue adelante Muy bien Muchas gracias Por tu apoyo Pero Nunca cantes victoria En estas tierras Nunca cantes victoria En estas tierras Yo tengo mucha esperanza Porque Me divierte tenerla Me alegra el corazón Momentáneamente Pero No hay que cantar victoria Porque uno nunca sabe Lo que puede pasar Y además A mí por ejemplo Una situación Como la que Podría pasar En Argentina Porque siempre Está la posibilidad Que las cosas Fracasen Porque el fracaso Es parte de la vida Que si las ideas Libertarias de Millet Fracasan No porque las ideas Fracasen Porque las ideas Ya está probado Que sí funcionan Sino que no puedo hacerlo Por diferentes motivos Sea un motivo más Para que la izquierda Gane más espacios ¿No? Y siga nuestra brecha Enorme con Europa ¿No? Porque en Europa Ya se dieron cuenta Que la izquierda No funciona Y eso ya es un hecho Hay gente de izquierda Pero son pues España ¿No? Son Italia Son Francia Que son países pues Menores Dentro del entendimiento Europeo Pero Acá en América Latina Los países más poderosos Son los que todavía Creen en la izquierda ¿No? Que es Brasil Que es México Que es Argentina ¿No? Pero bueno Ya veremos Cómo es Mira qué tal Concha Tiene este huevón Para escribir Qué tal Ostras Que tienen A ver Yo no entiendo Roberto ¿Por qué le dices esto? Muy bien señores Entonces ya vamos a Voy a poner el link Para que pasen Porque ya veo Que están escribiendo Los mismos Y ya no tiene sentido A ver Vamos a poner aquí El link Para que pasen Ni conversen Ahí está Vamos a poner el link Entonces el que quiere Puede pasar Conversar Opinar Hablar De este tema En particular De lo que está pasando En Argentina Y de las reacciones De los diferentes Presidentes De América Latina Sería interesantísimo Si puede entrar Una persona de Chile Puede entrar Una persona de México Puede entrar Una persona de Colombia Una persona del Uruguay Una persona del Perú Una persona de Bolivia De Ecuador Una persona de diferentes Partes del mundo De diferentes partes De Latinoamérica Para que comenten Que es lo que ha pasado En cada uno de sus países En relación A la elección Del primer presidente Libertario del mundo Desde la Argentina Javier Milley Con el símbolo Del Tahuantinsuyo El sol de mayo Porque como ya les he dicho El Perú está presente En todo Y siempre En todos los grandes cambios Y grandes momentos históricos Va a haber ahí Un peruano Algo de Perú Va a haber ahí A ver Yo mismo Dice Roberto ¿Se nota que eres fan del peje? ¿Yo? ¿De qué Roberto hablas? Hay más temas nuevos Cosas nuevas ¿Qué te refiere? ¿Yo fan del peje? No, gracias ¿Dónde? No Yo no soy fan De nadie Como dicen en el O como dicen en Chile De nadie En Chile Como no pronuncian las S Cuando quieren hablar en plural Ponen la N De nadie Dicen A ver Muy bien Directamente Desde la capital Del imperio Peruano Cecilia Sillonis Bienvenida Y se fue la Cecilia ¿Por qué se desconectó? ¿O no eras tú? A ver Vamos a creer De que eras tú Y se ha cortado O es alguien Que está Algún fan enamorado Debe ser Algún fan enamorado De Cecilia Que ha querido hacer una jugada Y ha puesto El nick Y ha entrado Pero vamos a ver Ahí está el link Quienes quieran pasar A ver Elías dice Argentina será mucho mejor Con una verdadera libertad Por supuesto Esa es la idea Esa es la idea Del país Que mejore A ver Hoy Arnold dice Los mismos Amblovers que comentan Ahora son los que afirman Que Castillo saldrá libre Ah, mira Castillo no va a salir libre Va a salir libre Cuando termine su condena Pero ni siquiera Ha empezado el juicio Así que Tiene para rato Ahí ese tío Para rato Tiene Bastante rato A ver Hoy Arnold Ahora afirman Que el gobierno De mi ley Será un desastre ¿Quién? A ver Voy a leer mensajes De otras personas Porque ya ustedes Están repitiendo Un poco el asunto Pedro Castañeda dice Estás mintiendo Roberto Ruiz Para nada Queremos Antorcha Campesina Antorcha Campesina Es un partido Político ¿No? Aquí en Morena Y su líder nefasto Aquiles Córdoba Que tenían autorización Para vender gasolina Robada No chingues No chingues No chingues No chingues A ver El club de los penes Cortos No puede ser Más claro Para todo Esa 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 manera Instructiva De hablar Ya tiene que cambiarla No, no puede Pues imagínate Como presidente Pero tiene mucha razón Es que Mi ley Es lo suficientemente Inteligente Como para Tener su discurso Dependiendo De quién lo escucha Eso es lo que Me voy dando cuenta Ahora Es un tipo Mucho más inteligente De lo que cualquier Persona puede imaginarse Tiene una Inteligencia Superior Al promedio Y eso Pues tú sabes Que a la gente No le gusta ¿No? A la gente Que piensa Diferente a él ¿No? Eso le es puta Carnecita Para que lo envidien Más ¿No? Entonces Imagínate Un tipo Chato Con poco Intelecto Con poco Léxico Con poca Intelectualidad Cuando Veo una persona Así que piensa Que tiene otras ideas Y es más certero En sus comentarios Más gente lo escucha Pues siente envidia ¿No? Y se le pone El pelo blanco Oye Te la has agarrado Con delfín ¿Qué pasa compadre? A ver Como Salinas Roberto Que le regaló Telmex A Slim Oye Pura mañanera Pura mañanera A ver Elías Simón Señor desconocido Eso nunca lo ha dicho El FMI Eso es lo que dicen Los zurdos Absurdo ¿Por él es zurdo? Pues que va a decir él Se devalúa una moneda Por la falta de exportaciones Por un mal manejo De la economía La devaluación Del dinero Es por impresión ¿No? Tengo entendido Que es por lo que imprimen Dinero A ver Enrique La única mandataria Democrática Es Boluarte Bueno La señora Boluarte Jamás nadie podía decir Que es la representante De la democracia No Pero si está ahí En el cargo Es por un tema democrático Porque ella Fue La vicepresidenta Elegida por la mayoría De peruanos Por una pequeña mayoría Pero la mayoría Entonces ya está Ahí no hay Vuelta a quedarle Ahí es un tema Tan sencillo Como es Cualquier persona Que te saque De ese De esa De ese De ese hecho Es una persona Que tiene algún interés Ideológico En el Perú Las leyes En ese sentido Son clarísimas Hay un presidente Que lo elige La mayor cantidad De peruanos En segunda vuelta Igual que Argentina El que tiene mayor Es el presidente Y ese presidente Tiene su vicepresidente Y su segundo vicepresidente En el Perú Fue elegido Como presidente Pedro Castillo Como primer vicepresidente Dinavo Luarte Y como segundo vicepresidente El señor Ay como se llama Este imbécil Uy ya se me Se me fue el nombre De este Invergüenza Cerró Cerró Pero ustedes saben Por qué ese señor Señor cerró No llegó a postular O sea no llegó A la lista Porque Tiene una orden De captura Para meterlo preso Y ahorita Está fugado De esa plancha Que el pueblo Peruano Escogió Hay uno preso Una que es la presidenta Y el otro está fugado Mira que lindo Los políticos peruanos Pero no te olvides La culpa es de Estados Unidos Y de España Que nos arruinaron la vida Nosotros Porque nosotros éramos buenos Nosotros éramos un país lindo Precioso Maravilloso Fueron ellos El hombre blanco Venido de España El que nos arruinó la vida Nosotros somos De maravillas Hernán Skywalker Me parece que el gol De AMLO Se lo hizo Argentina Claro Por supuesto Y de media cancha Compadre O mejor dicho Del otro lado Del continente Pero todavía no Todavía no Yo creo que Tiene que haber resultados Tiene que haber resultados Todavía no se puede cantar victoria Tiene que haber resultados Yo creo que Sí van a haber resultados Pero Hay que esperar A que eso ocurra Cuando ya empecemos a ver De aquí a un año y medio Que la moneda ¿Cómo se llama esto? La inflación En Argentina Va a empezar a desaparecer Cuando ya se Ahorita por ejemplo Lo que va a pasar apenas Entre milenio Creo No lo sé Es que el dólar Se va a aceptar más La gente va a poder hacer Transacciones en dólares Los negocios Las ciencias Todos van a poner en dólares Argentina Es el segundo país En el mundo Que más dólares Tiene después de Estados Unidos Ojo con eso Ojo con eso Mucha gente va a empezar A traer sus dólares De afuera Entonces la economía Va a hacer Tenga éxito siempre Ahí está el sol de mayo Ese es el principal Causante de todo De lo bueno Nomás por supuesto De lo bueno De lo malo La culpa es de Chile Qué horror A ver Nadie quiere entrar O he dado mal el link Roberto Creo que está llegando El límite Pero para mal ¿Quién? ¿Quién está llegando El límite para mal? A ver No pues Qué bonito el lenguaje Maneja Javier Milel La actual presidenta Ay bueno Si el tuyo Tiene mal Tiene mal De acanga Bueno déjalo Que el otro Tenga mal lenguaje A ver Hoy Arnold dice Se pasa de payaso Ese presidente de México Da una vergüenza ajena Qué triste No Qué pena Presidente de Argentina Por supuesto Ya lo aceptó Qué bueno Me parece A ver David Acosta dice Debería de informarse Bien Roberto Mi ley dijo Que la inflación Duraría todavía Dos años más No Y cuántos son Veinticuatro meses Veinticuatro meses Ah Jesús No has aprendido En la mañanera No ha sido El capítulo Matemáticas David Hablamos de la diputación Que le va a dar El perrimo De consolación A Omar García Bueno Hablas de cosas Que yo no entiendo No te puedo seguir Macri Igual Salinas Milé Igual Ah sí Eso lo aprendiste En las clases De Politología En la Universidad De Cambridge ¿No? Así Súper Todo un experto En politología A ver Happy Bunny Dice Peso mexicano Fuertísimo Sin devaluación México Líder en todo Excepto en fútbol Reducción de la pobreza Tienes Ay Miradillo Gracias Buenas noches Muy bien Gracias Buenas noches No te olvides tú Que el El hecho De que nuestras monedas Tanto el Perú Como el peso Estén fuertes No es porque son Fuertes en sí mismo Sino porque el dólar Se devaluó Por si acaso Pero si quieres Seguir creyendo En esa fantasía Tienes todo el derecho De creerla Por si acaso Yo lo he visto hace poco En un reportaje Que dice Porque en el Perú También fue El dólar Sudamericano El sol peruano Y en realidad No era No era nada Que había hecho el sol Nada más Una devaluación Una devaluación Del De cómo se llama Esto del dólar Porque habían imprimido Por el tema De la pandemia Habían hecho Un exceso De impresiones A ver Elías Simón Dice David Acosa De hecho Los vendió No pues ya me aburrieron Con ese tema Yo ya no Un ratito Pues ya mucho rato A ver Mire justo Pasado Pero antes de que entre Libra Vamos a ver Que hable Daniel Daniel Bueno ya veremos Cómo interactúa Claudio con Milley Ah bueno Si sale Claudio Por supuesto No pero seguro Que esta señora No sé A mí la señora Yo no la conozco mucho Por eso Prefiero yo Mantenerme Al margen Pero yo no la veo Esta señora Por lo poco que sé O me va a costar Creerlo De que va a ser Intervencionista Como AMLO ¿No? Algo aprenderá Ella de De los errores Que ha cometido AMLO ¿No? No creo que vaya A cometer los mismos Erros No creo que por un tema Como lo que pasó En Perú Pierda las relaciones Diplomáticas Con Perú Bueno si empiezas a hacer Esas cosas Ya te diste cuenta Que realmente La señora Claudia Sheinbaum Es un títere ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Si tiene la suficiente Personalidad Muy bien señores Entonces directamente Desde Tegucigalpa Honduras Estuve Don Liber 33 Muy bien Bienvenido Hola buenas noches ¿Cómo estamos? Caballero Muy buenas noches Cuéntenos ¿Qué le parece a usted Que el presidente De México No haya felicitado Al actual presidente De la Argentina El señor Javier Gerardo Millet ¿Será que le recuerda A López Obrador Del 2000 Y del 2006 El que decía Al diablo Con sus instituciones Iglesia podrida Y perdida Está aliada Con la derecha El que tomaba AMLO decía Sin campaña Sí Sí Al diablo Con sus instituciones Porque O sea Su primer Promesa De él Era desaparecer Las instituciones De gobierno Así tal cual Como lo dice Millet Iba a acabar Con la corrupción Iba a acabar Con las instituciones Podridas Que están Deteriorando La economía Mexicana Y los mismos Argumentos Que dijo Millet Incluso No llegó A tanto A mentársela El papa Pero si Se metió Por ejemplo Con los principales Cardenales De la iglesia Mexicana Porque decía Que ellos Eran la Comparsa Del gobierno Actual Que mal gobernaba México Escúchame Y la gente La gente Que decía Porque tengo entendido Que en México La gente Es muy católica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues de hecho Había un Un gran roce En algunos estados Porque hay gente Que es muy católica Y por ejemplo Él tenía Entre sus filas A una persona Que se vestía De monja Y luego Se quitaba Las vestiduras De monja Y se pintaba De prostituta Y era una De las líderes De las Adelitas Las Adelitas Era un grupo De mujeres Que promocionaba López Obrador El candidato Un ratito Voy a interrumpir Liber Mira que guapo Sale Mi ley Ahí Juan Manuel Mira que bonito ¿Te gusta O no te gusta? ¿Te parece? Liber Continúa Sí O sea Me imagino Que se refleja En el López Obrador Del pasado El cual se tuvo Que moderar Cuando llegó A la presidencia Y entonces Cambió su modo De pensar Y hizo lo mismo Que prometió Mi ley Solo que Él lo hizo De forma clientelar Desapareció Las instituciones Independientes Del antiguo régimen Recortando Puestos Y presupuestos Y empezó Con la supuesta Austeridad Republicana Que es lo mismo Recortar el presupuesto Claro Eso es lo que yo no entiendo ¿Por qué tiene que ser Este señor Ambro ¿Por qué se está agarrando La bandera De ir en contra De mi ley Cuando mi ley Está llegando Justo Para vencer Años de corrupción Años de inflación O sea No entiendo ¿Qué mal político Es Ambro En el fondo? ¿No te das cuenta? O sea Es un pésimo político A él le importa más Parece que su partido La ideología Que en realidad La que la gente O sea Parece que no le importa A la gente Quiere que sigan En inflación Qué loco Qué peligro eso Qué peligro Para que apunten Los mexicanos Ahí en las cosas ¿No? Terrible Yo lo único que veo Es que está haciendo Cambio de manos O sea Le quitó El poder económico A un sector Empresarial Pero se la entregó A otra O sea Le quita Por ejemplo A las televisores La cuestión de salud Que sí lucraban Con la salud Pero se la entrega A otro A otro empresario Como el doctor Simi Y como otros más Que hay por ahí Entonces Lo único que está haciendo Es el cambio de manos De la economía O sea Se la quita a uno Y se la da a otro Porque yo no veo Que se haya limpiado O saneado La economía En México Por el contrario Esta campaña electoral Es donde más dinero Y más millones Van a gastar En pura propaganda Ahí no veo Ninguna Austeridad Republicana No veo Que recorten Presupuesto a políticos Y diputados Y en cuanto al cambio Pues la actual Candidata que él Puso La que es De izquierda Se juntó Con los mayores Oligarcas De la derecha Con los sindicatos Del viejo De los mayores Del viejo régimen Como la CTM La CROC Antorcha Campesina Se está aliando Con lo peor De los partidos De oposición Para llegar Al poder Por el poder Entonces yo Tiene que ver Con lo que predica Insulta Habla de un sector Habla de un sector Que está focalizado En apoyarlo Pero para apoyarlo Tiene que recibir Una ayuda Una ayuda Social O sea Clientelismo Social Pero a la vez Está interactuando Con los mayores Líderes De la economía Por ejemplo La que está Patrocinando A la jefa De gobierno Es una compañía Inmobiliaria Que se llama Grupo Danos Que es la que Va a prácticamente Inundar De Construcciones Inmobiliarias Toda la ciudad De México Las zonas Como Todo lo que es Chapultepec Polanco Todas esas áreas Las van a reconstruir Las van a hacer Más turístico Y esa empresa Multimillonaria De nombre Danos De Daniel Cavazaga Que es la patrocinadora Oficial de López Obrador Desde los Segundos pisos Va a ser la beneficiada O por ejemplo Carlos Sestlin Que va a ser El Van a Privatizar el metro La red de transporte Metro Y quien crees Que va a ser el dueño Obvio Carlos Sestlin Por eso está gastando Dinero de su bolso Según él Para reparar La línea 12 Totalmente De derecha Mercantilistas Al culo Para privatizar La mayor línea De transporte Que es el metro De Ciudad de México Y entregársela A las manos De Carlos Sestlin Por decir que el gobierno Ya no es operativo Y no tiene el capital Para tenerla Funcionando al 100 Y entregársela Al capital Creo que está haciendo Lo mismo que propone Mi ley ¿No? Que entre la mano Privada Para que se Se reconstruya Y sea más funcional El sistema De transporte El principal Sistema de transporte Que es el metro Pero entonces Quiere decir Que va a subir La tarifa El metro En algún momento ¿O no? Si lo privatizan Pues en cuanto Ya esté en manos De Carlos Sestlin Pues ya no va a tener Subsidios del gobierno Y para que sea Costeable Y operable Van a tener que incrementar Los precios De transporte Obvio Y escúchame ¿Cuándo van a privatizar El metro? Ahorita tenía La teoría De que el metro Estaba Ocho leto Que aquí había Que remodelarlo Y que el gobierno No tenía el presupuesto Para sanear Empezaron a recortar Presupuesto De los sindicatos A los empleados Se les duplicaba La hora Se les cargaba El trabajo Por eso empezó A haber accidentes Pero el plan Es decir Que ya no es viable Para el gobierno Y empezar La privatización Por eso se hicieron Cuatro compañías Que construyeron Diferentes partes De la línea 2 Esa que se recayó Y entre esas Cuatro compañías Estaba la de Carlos Sestlin Que era la involucrada En la parte Que se cayó Precisamente Y es la que negoció Con la actual jefa Con la que era jefa De gobierno Y que es actual Candidata a la presidencia Entonces ahora Ese mismo empresario Se ofreció A poner dinero De su bolsa Para reconstruir Toda la línea No el pedacito Que le correspondía A él Sino toda la línea Pero lo que hay De fondo Es que van a privatizar La red de sistemas De transporte metro Y el primer beneficiario Va a ser Carlos Sestlin O sea ya tienen Sus proyectos amarrados Por ahí criticaban Que Salinas Priego El dueño de TV Azteca Era un oligarca Que no pagaba impuestos Pocos saben Que el candidato Que querían poner Como alcalde De la Ciudad de México Que se llama Omar García Harfoot Se va a casar Con la hija De Salinas Priego Una que también Es política Se llama Milfa Salinas Milfa Milfa Salinas Que es la hija De Salinas Priego Y está como diputada Milfa No es un nombre Milfa Milfa Es que ese nombrecito Está medio No sé si Milfa o Milfa Pero No Salinas No puede ser No Ponle ahí en el buscador Milfa o Milfa Salinas Ninfa 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 Ah Ninfa Ya la pusieron ahí abajo Milfa es Son mujeres mayores Que hacen porno Pues hasta quedó Como para sarcasmo Porque Ahí está No es Ninfa Ninfa es Claro Ninfa es un nombre mujer Ok Ahí está Ninfa Salinas Empresario Supuesta novia De Omar García Jarpuch Ahí está El que querían proponer Para alcalde De la ciudad de México O sea Negocio redondo ¿No? No Para no pagar impuestos Dentro de la ciudad Pues tienes un alcalde Que es novio De la principal Hija De la televisora Que debe miles y miles De impuestos Para México Y que no los quiere pagar Y que por cierto También ella es diputada Diputada Escúchame Salinas Pliego Debe impuestos Y no los ha pagado Y ya va a acabar El El Mandato de gobierno De López Obrador Y sigue sin pagarlos O sea Ya se le ha querido cobrar Pero él mete amparos A A los juzgados Y pues no le han cobrado Un solo peso Ya cambiando el gobierno Que ya no está López Obrador Quizás se les olvida Mira el sorpresivo romance Entre Omar García Jarpuch Y Ninfa Salinas Sada Mira tú Como es No toda esta gente A mí me da risa Porque México No O sea no en México Sino que el presidente Ambro Que los fifis Que yo soy del pueblo Mentira Toda la gente Que tonta Les cree Que inocencia Que ingenuidad Y ese personaje Está acusado Este personaje Está acusado Del genocidio De estar atrás Del operativo De los 43 De Yotinapa De la mano De Peña Nieto Y dice López Obrador Que no le compruebe Nada que él Mete las manos Al fuego por él Porque es gente buena Y es gente 4T Ah claro Ya está Claro Como son de la 4T Claro Ya está purificado Claro Claro Justo O sea si son mis amigos No pasan hasta bien Ahí no importan los errores Pero cuando son El problema no es El problema no es Que cometan crímenes No, no El problema es que sean O no sean mis amigos Ese es el punto A ver Muy bien entonces Debe entrar a hablar Francisco Adelante Francisco Bienvenido Hola Roberto ¿Qué tal? Buenas noches Caballero Muy buenas noches Cuéntenos ¿De qué parte del planeta Tierra Se comunica? De México Precisamente De México Mira tú Escúchame ¿De qué parte de México? De Puebla De Puebla Esto Cuéntenos ¿Cuál es su comentario? Pregunta U opinión Bueno Centrando un poquito En cuanto al tema De la felicitación De AMLO A mi ley Quisiera como regresar Un poquito A ese capítulo Yo creo que Muchas de las cosas Tienen que ver Porque la gente No logra comprender O no dimensiona Lo que es un libertario Entonces Partiendo de ese punto Ellos se enganchan Por los encabezados De un periódico Que dicen El ultraconservador El ultraderechista Y automáticamente Es la idea Que las personas Les venden Y porque pues AMLO Es lo que dice Y pues ya sabemos Que evidentemente Es su discurso De siempre Y pues cuando algo No le agrada O es como una pedrita En el zapato Siempre se va a empecinar En hablar mal de ello Por más que se lo requiere Y que supongo Que no es así Como un niño chico ¿No? Como un niño chico Es el AMLO ¿No? Como una criatura Así es Y pues digamos Si algo lo ha caracterizado Este personaje Es la terquedad Es decir Él jamás va a aceptar Que comete un error Jamás va a aceptar Que se equivoque en algo Aunque se lo demuestren Ni se lo pongan en cara Él va a tener otros datos Y él va a tener otra opinión Al respecto Entonces ¿Cómo vas a poder arrebatir A una persona así Cuando mucho Los pobres y todo Y lo que tiene Es ser humildad Este señor Entonces Creo que eso es lo que Debería de aprender de él Y por otro lado Pues yo A mí algo que me preocupa Bastante Y que leí muchos comentarios Era que gente aquí Perteneciente A la comunidad LGBT En México Decían que pues Se solidarizaban Con Argentina Porque pues Iban a correr peligro Los derechos De las personas trans En Argentina Y la comunidad gay Y pues lo que se había avanzado Se iba a retroceder Y una santa de aberraciones Y yo decía De verdad que yo no sé Qué les cabe en la cabeza O cómo influyen Porque lo triste Los miedos Los miedos hacen que la gente Hable tonteras Y eso lo sabe muy bien El poder El poder La gente como AMLO La gente como MASA Quieren tener poder Para controlar las cosas Para poder estar ellos arriba No para beneficiar al país Y uno se da cuenta A través de sus gobiernos Y sus prácticas políticas Y sus prácticas Del día a día Te da cuenta Que ellos buscan poder No buscan beneficiar A la gente Al país Así es Otra cosa que me preocupó Bastante fue esto Porque yo vi que precisamente Muchas personas De la comunidad LGBT Que en su mayoría Las que opinaban así Son personas de la 4T O pagadas por AMLO Hay que decirlo abiertamente Porque evidentemente No tiene ningún argumento Para opinar al respecto Porque decía No, es que son antiderecho Sulta conservador Y va a peligrar Los avances De la comunidad LGBT En Argentina Nos solidarizamos con ellos Y yo decía A ver, a ver ¿Qué estás diciendo? Para empezar Sabes que Javier es un libertario Y que le importa un pepino Dije ¿Dónde puedes partir Para pensar esas cosas Nada más Porque el presidente Así lo dice Si a lenguas Evis Es que tú eres gente de él Y te pagan Para que estés diciendo Esas babusadas Igual que otro señor Que le llaman Epic Menuharra Escúchame Ahí discrepo Que les pagan No les pagan Ellos piensan así Es gente que piensa así O sea, no Porque hay mucha gente Le pagarían a un periodista Puede ser Para que empiece a meter Un tema así Pero hay gente Que está comprometida Con AMLO Porque es su fanatismo Entonces Son capaces de mentir Con tal de seguir Elogiando a AMLO Imagínate tú Hace no mucho tiempo En cuanto a la historia De la humanidad Había gente Que le daba A sus hijos A los dioses Se los enfrentaban En un holocausto En una ofrenda Entonces Así es nuestra especie humana Pues es ignorante Es absurda Es estúpida Y con tal de Mirarle la cara al poder Son capaces de mentir Y hablar Con Teri Medi Mentiras Esa es la verdad Me gustaría decirte algo Nada más rápidamente Hay un periodista mexicano Ni periodista Siquiera el señor Es un pseudo Director de cine Así se las da Pero recibe muchísimo Dinero de AMLO Que se llama Epicmenio Ibarra Si quieres lo puedo De leer y ver Lo que opinó De mi ley Y para quien digas Un poco de qué Te estoy hablando No solo recibe No solo recibe Le dieron un préstamo Multimillonario El gobierno le prestó Le dio un préstamo Multimillonario Así de palabra Al periodista Que supuestamente Él va a pagar Pobre hombre Compadezcanlo Epicmenio Ibarra A ver Vamos a ver Mi ley A ver Pero el video Dura mucho Hay dos No dudo En comparar A ver Dos minutos Y podemos ver No tendrá Estamos en la nostalgia Pero es la nostalgia Es la nostalgia Informada Porque lo que es triste Es ver que un país Se decanta Por una opción Así tan bufonesca Tan ridícula Pero que es Y tan Y tan Y tan radical Y tan Y tan radical Y tan radical Y tan radical Y tan radical Estos libertarios Estos libertarios Que la palabra libertad Se apropian indebidamente Porque significan Exactamente Todo lo contrario Significan restricciones Significan control Los argentinos Le creyeron Al viva la libertad Carajarajo Le creyeron Los argentinos Los argentinos Y al baile Vamos a ver Y al baile Al bailecito Y a la Y a la Y a la puesta en escena Por eso votaron Por eso votaron Por eso votaron Y por qué están hablando Así si las ideas De la libertad Todavía no son Todavía no se han manifestado En el poder ¿Por qué dicen De que no? No entiendo ¿Por qué dicen eso? A ver cuéntame Sí precisamente Por lo que AMLO Ya había mencionado Y este personaje Es un vocero De él Y todo lo que diga Este lo va a ir Persona medianamente Inteligente Dice ya ok Es justo lo contrario De la libertad O sea lo contrario De la libertad Es la esclavitud ¿Por qué esclavitud? ¿Tú sabes qué se refiere Con él? ¿En qué demuestra Lo que él está diciendo Es verdad? O sea ¿En qué? No, no Sí mira Avanzo un poco el video Para que veas Lo que va a decir Como que me digas Pues no Esta botella es azul ¿No? La botella es azul Entonces yo digo No, esta botella En realidad es verde Pero todo el mundo Está viendo que es azul Y todo lo que yo diga Da lo mismo ¿No? A ver Vamos a seguir escuchando Como nosotros aquí Votamos por Fox En un momento Muy distinto Porque era un poco La misma payasada Fox había sido gobernador Había sido diputado Había Estado en una protesta Puselectoral Diez años antes Con todo lo que quiera Será otra biografía Era otra Pero Pero era también Un bufón Le celebrábamos Son enemigos Por ser enemigos Pues Claro Es claro Este señor Es claro Ahora voy entendiendo Mis haters Son así Pues son Poco como esto O sea Cuando tú no puedes lograr Lo que otra persona ha logrado A ti no te queda Nada más que insultarlo ¿No? Con insultos creados Con insultos invertados Y con insultos Que das a entender Que en realidad Lo que te mueve Es la envidia ¿No? Claro ¿Este señor Epigmeo Que esa parte De periodista Que logros Ha tenido En la vida Él se presume Ser director De cine Imagínate eso ¿Y qué películas Ha hecho? Ahí está el detalle Te voy a decir Cómo llegó esta persona Antes cuando López Obrador Era candidato Había un grupo De periodistas reales Entre ellos Estaba Luis Mandoki De origen israelí Un cineasta Que hizo la película Voces inocentes Él llevaba toda la campaña De promoción De López Obrador De la mano Con Moneros Y con otros Gentes del medio Canal 6 de Julio Cuando llega al poder Resulta que se olvida De las bases López Obrador Y empiezan a poner Pura gente Oportunista Que se fue arrimando Como por ejemplo Esta persona Que por cierto Hasta hoy en día Tiene préstamos Del gobierno No sé Santos de qué Yo creo A lo mejor Tú vas Como Roberto Viajer Le dices Oye soy periodista Préstame dinero A la palabra Y te lo pago Cuando pueda Porque no sabemos En qué cuestiones O en qué calidad Le dio esos préstamos Y ese tipo de personas Antes había un diario Que se llamaba Regeneración Se hacía en papel Y se daba mano a mano Cuando llegó López Obrador Al poder Se lo entregan A una persona Que se llama Jesús Ramírez Jesús Ramírez Se lo da a unos amigos Se vuelve digital Y empiezan a aparecer Estas personas oportunistas Que no sabemos En calidad De qué O por qué Pero sin embargo Estas personas No son críticas Como las que estaban En el comienzo Estas son salameros Así como Olor molécula Y ese tipo de personajes Salameros Que solo saben decir Sí señor Al estilo Del viejo PRI Pero ahora En las filas De morena Miren tú Epicmenio Carlos Ibarra Almada Dice Fundador de la productora Televisiva Argos Es la que hizo Esa teleserie Esa telenovela Mirá de Mujer Es muy buena Yo la he visto Es una muy buena En todo caso En la década De los 80 Ibarra ocurrió Como corresponsal A la guerra civil Del Salvador Conflictos bélicos Nicaragua Colombia Según su compañero Antonio Turoc Era muy loco Mira tú Qué curioso Epicmenio Era un personaje Muy atrevido Podías ir con él Y cruzar dos fronteras Llegar a donde estaba El ejército Y luego seguir caminando Y llegar a donde estaba La guerrilla Él tenía acceso De un lado Y del otro Mira qué curioso La primera entrevista A realizar Subcomandante Marcos En 1994 Fue hecha por Ibarra Quien dio Un teléfono Satelital Al líder guerrillero Para realizarla El EZLN Daría su confianza Al periodista Para cubrir Las áreas internas Del grupo Desde el inicio Del levantamiento Derivando de ello En septiembre Del 94 Se estrenó El documental Viaja al Centro Controversias Un reportaje Del portal De periodismo De investigación MX Publicó Que A pesar del discurso La administración Del presidente López Obrador Sigue una política De exención fiscal Similar a las Administraciones Federales Pasadas ¿No? Qué curioso Entre los beneficiarios De las condonaciones Está el grupo Empezarial Argos ¡Ay! Mira tú Tanto lo jode Al señor Este ¿Cómo se llama Este señor De De Latinus El periodista El que El que Trajo Agombroso ¿Cómo se llama? Tanto lo jode Al final Mira tú Claro pues Si es mi amigo Sí Pero cuando no es Mi amigo No Mira tú Qué curioso En los beneficiarios En los beneficiarios Ataca a otros Pero bien que lo ha hecho Él Qué curioso Mira tú Lo que uno se viene a enterar De El cabecita De algodón Mira Miento Vamos a leer el mensaje Peter Saludos Roberto El comediante mexicano Franco Escamilla Dijo que AMLO Es el presidente Más protegido No es posible Ni un poco de humor Y todos saltan A defenderlo Nunca lo había pasado Con ningún gobierno Bueno Me vas a decir a mí Me vas a decir a mí Que lo sé de memoria Pero por algo será Pues defienden Yo creo que en este caso Si lo defienden Es porque lo saben culpable Si no se defendería solo Tú vas a defender A una persona Que no se sabe defender Que no se puede defender Creo yo A ver Continuemos Libre y Francisco Sí Pues ahora sí Que ya tienes ahí A la joyita De personaje Y pues también Evidentemente Porque es un gran Defensor De eso Mira Cuando Cuando El Cuando pasó Los 43 de Ayotzinapa Culpó al gobierno Todos los días Y en eventos especiales Pasaba la lista De los 43 estudiantes Con ese gobierno Y su apoyo Al ejército Ya ni toque el té Ay que tal Como así son Porque con la plata Baila el mono Y si no me crees Pregúntenle a Celis Así es siempre Con la plata Baila el mono Así es Claro La gente ya lo sabe La gente ya lo sabe Entonces ya sabe Que ya si la gente Vota por esta gente Porque bueno Ya pues le gusta Ya que vas a hacer Ante eso no se puede Hacer absolutamente nada Simplemente es así El asunto A ver Mira le dieron un préstamo De 150 millones de pesos Al Epic Menin Mira tú el señor Y claro ¿Sabes por qué comencé a preguntar Quién es este señor? Porque no tenía Nún argumento Lo insulta Buffon Y cuando tú Cuando escuchen Esto es muy importante Para que analicen ustedes Como sobre todo En las redes sociales Cuando escuchen Que insultan a alguien Pero Simplemente es el insulto Y sin pruebas Es porque hay mentira ¿No? ¡Ay! El imbañable ¡Ay! El ecoloco ¡Ay! Cuando no hay O sea un motivo Solamente es un insulto Ahí te das cuenta Que eso nace Desde la envidia Nace desde el deseo De querer ser Y no desde simplemente De un hecho real ¿No? Un hecho real Se burló Mató Este Dañó Especuló Mintió Y que pongan el ejemplo Cuando hay un insulto Es porque están escondiendo Una envidia Y como no la pueden Manifestar de otra manera Insultan ¿Cómo se te ocurre Que van a Se te ocurre Que van a decirle A una persona libertaria Que ni siquiera Ha ejercido el poder todavía De que Justo lo contrario Es la libertad ¿De dónde sacan ese argumento? Si no ha sido presidente todavía Y la campaña Que ha habido electoral Yo no soy periodista Pero he estado acá En México En Argentina El señor Epigmenio Siendo periodista No ha sabido No ha sido capaz De informarse Que aquí la guerra sucia Le ha hecho el oficialismo En contra de Javier Milley Javier Milley Ha sido la víctima De la guerra sucia ¿No se ha dado cuenta Ese señor Que clase periodista es? Que loco Claro que lo sabe Pagan dinero Y es bastante No 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 Pero aparte le pagan O sea El gobierno Cuando no quiere Que aquí en México Se acostumbra Que cada que llega Un presidente Un gobernador Citan a los mayores Periodistas de radio Periódico y televisión Y les dicen Les vamos a pagar A ustedes promoción A cambio de que se moderen Los comentarios Contra nosotros ¿Cómo se paga? Si tú tienes un diario Vas a dar un Vas a poner Desplegados En tu periódico En tu radio En tu televisora De obras del gobierno Utilizan a la Secretaría De Turismo Entonces haz de cuenta A ti Roberto Viajero Te paga el gobierno Para que hables bien Del gobierno Entre Entre tu canal Tú vas a hablar Una hora De quien te digan Que golpees Y al final dices Visiten Oaxaca Un pueblo mágico De México Y nada más Por esos Tres minutos De mensaje Que das El gobierno Te paga Cuarenta mil Cincuenta mil Pesos Cada semana Pero te están pagando Porque Las tres horas De tu programa Te dediques A hablar mal De la Disidencia O hablar bien De todos los proyectos Del gobierno Así es como se les paga A los periodistas Por medio de publicidad Mira Roberto Quiero hablarte De otro personaje Que también se las da De ese periodista Igual para que lo googlees Y él fue más cagado Porque cometió Un delito electoral En Argentina Porque resulta Que es mexicano ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Googlealo Y búscalo Renan Gómez Buena Renan Gómez ¿Cómo? Perdón Disculpa No te entendí Renan Gómez Buena Gómez No Es que no te El nombre No lo sé Tienes que decirme El nombre Pero más despacito Renan Gómez Renan Renan Gómez Gómez Vieira No No Bruena Ahí no te entiendo No te llevo a entender P-R-U-N-A Bruena Bruena Renan Gómez Bruena Prueba Prueba No Me salen Nada que ver Es que no sé Si es Gómez Con Z Gómez Con Si es con Z Gómez No No me sale Renan Gómez Bruena Si Pero ponlo En resultados Generales A ver Este No A ver Bruena Ven ponemos México Qué raro Porque debería salir Ernest No No me sale Renan Así se escribe No es tan conocido Entonces A ver Ahora te digo Espérame Es Hernan No es Germán Le pusiste Es Hernan Es Hernan Ahí está Bruera Claro Ahí está Hernan Ropé Bruera A ver Dígalo A ver Dígame De él Ponle Lo de mi ley Él fue a votar En las elecciones De Argentina Y tiene un video Que se ha hecho Muy polémico ¿Él qué es? Este Argentino Sí Tiene la nacionalidad Argentina Y es mexicano Supuestamente Nacido en México Y ahora tiene Nacionalidad Argentina Y es asesor De campaña También No conocí el nombre Pero sí conozco El personaje Y está Funciendo como Influencer Y como promotor De campaña De De la candidata A la presidencia Mira qué mía Es el ultraderechista Hola Soy Javier Milley Liberal Libertario Diputado De la nación Argentina Por la libertad Avanza Y es para Invitarlos Al congreso De la Iberosfera 2022 Que se celebrará En la ciudad De Monterrey México Desde el 13 Al 15 De julio Los espero ¡Viva la libertad Carajo! Claro Hola Soy Javier Milley Liberal Libertario Diputado De la nación Ah pero Este es de asesor Argentina Sí Métete en su partido Ahí Y abajo Vas a ver Lo que te estoy hablando De Que todavía Esta puso su video Por allí El caso de esto Es que fue a votar Y agarró Una de las boletas De Milley Y la rompió Cosa que es un delito Electoral En la Argentina Y el muy ignorante Sin saberlo Pues lo hizo Y lo exhibió Mira mira Como Como Este es un periodista Con malas intenciones Dice mira Perdón Viva la libertad Carajo Para los ricos Al carajo Los pobres Viva la libertad Carajo No tiene nada que ver Con clases sociales No tiene nada que ver Pero él Como quiere meter veneno Perdón Disculpen Pero como quiere meter veneno Y sabe que El latinoamericano Es clasista Le gusta diferenciarse Mirar arriba Que va abajo De esas cocudeses Mira tú Como utiliza su conocimiento Para joder Y para dividir más A Latinoamérica Que triste Hernán Gómez México Otra cosa es periodista ¿Qué tipo de gente Nunca? Pero sobre todo Hay una condena a los pobres? Este logo Este meme Condena a la gente A que tú seas Siendo pobre ¿No te das cuenta? ¿No se da cuenta la gente de eso? Esto No te está diciendo Tú quieres ser rico Trabaja y ser rico No te está diciendo eso Te está diciendo Tienes que ser pobre Tienes que seguir siendo pobre Para que seas humilde Para que seas bueno Para que seas sencillo Eso No se dan cuenta La gente De esta gente Que los manipula Políticos Periodistas Artistas Otra gente No se dan cuenta Que lo que ellos quieren Es que usted siga siendo pobre Que usted no salga adelante Que usted no trabaje Porque esta gente Es envidiosa No se dan cuenta De eso la gente Es tan ingenua A la gente Que bárbaros también ¿No? ¿Qué hablan esta gente? ¿En qué idioma? A ver Muy bien Continuemos A ver Sí A ver Elías Sí Por supuesto Ya que Y si sigue Se va para su casa Acá estamos Estamos preocupados Por Latinoamérica No En egocentrismos Personales Y qué me gusta a mí Y qué no me gusta Eso Vayan a otros canales Que son más Este ¿Cómo se llama esto? Más mañaneros Mira lo que dice David Tus poneritas Informan en Televiso y Latinus Ah yo prefiero Prefiero informarme En Televiso y Latinus Que informarme En las mañaneras ¿Ah? ¿Cómo te explico? Pues es como cuando dicen Que en Argentina Se dejan engañar Cuando son las personas Que más leen Y en México Se las pasan Con la revista Vaquera Y el sensacional De traileros En donde se dejan Engañar más Por los medios Entonces es relativo Cada quien debe De sacar Sus propias Conclusiones De lo que ve Y de lo que escucha Ah ahí está Pues ahí está Ahí está Este señor Este Hernán Gómez Él debe haber sido Su papá De haber sido De izquierda Y aquí en la Argentina Hubo una dictadura Militar Muy sanguinaria Y claro Se exiliaron en México Entonces él creció Con todo ese tema De izquierda Bueno está bien Pero lo único Que demuestra Por eso La gente es libre De ser como quieren Que sean El Hernán Gómez Puede hacer lo que quiere Puede ser el zurdo Puede ponerle velitas A Fidel Castro Si quiere Es cosa de él Eso no importa Eso no es un problema El problema No es que Hernán Gómez Le prenda velitas A Fidel Castro O que le prenda velitas A como se llama esto Al Che Guevara Eso no le tendría Que importar a nadie El problema Es la gente Que le hace caso A Hernán Gómez Ese es el tema Pero sobre todo La gente que no se da cuenta Que a Hernán Gómez Le conviene Que la gente se pelee Que la gente Se divide en clases Para que la gente Siga viendo Gente pobre Que vote Por izquierda Que consuma Productos de izquierda Y que su envidia Sea digamos Que su modus operandi Su modus de vida Sea la envidia Por supuesto Que Hernán Gómez Siempre te va a decir Todo lo que yo hago Es en nombre De la justicia social Ojo Nunca te olvides Siempre va a decir eso Porque él cree Que quitarle al que produce Para darle al que no produce Es hacer justicia Así es La pura verdad A ver mira Que dice Happy Bunny Dice Salinas Pliego Debe millones de pesos De impuestos Y no quiere pagar Eso si es cierto Bueno Entonces supongo Que como la edad media Casa la hija Con el de poder Entonces ya le perdonan La deuda Y ya están ahí Felices Debe ser una cosa así A ver Señores Continuemos en la conversación No nos quedemos callados Pueden estar hablando Un ratito Mientras voy a poner agua Para el mate Algún tema Francisco Ok Ok Os pongo una cancioncita Pues el tema El tema de moda ahorita Es la guerra En medios La guerra mediática Que están haciendo A Milén Desde el Con presupuesto Del estado El por qué Que es En qué le estorba Mi ley a López Obrador Cuáles negocios Le habrá truncado Porque es mucho El presupuesto Que se está gastando En una campaña De satanización De una persona Primero candidato Ahora como presidente Y continúa La avanzada Y la guerra sucia Debe de haber algo detrás Si O sea Evidentemente Es una piedrita Poner en el zapato Porque también Podríamos decir Bueno Y qué significa Siendo pues En el caso De México Argentina De los dos países Que están prácticamente Distantes Para que en su mañana Dedique tanto tiempo A hablar de él Y de ese personaje Cuando nunca lo había hecho Ni durante la campaña Ni antes siquiera La había mencionado Y ahora sí Le da una relevancia Entonces Que ahí Yo creo que hay algo Oculto Porque pues No me parece Que nada más De repente Se las agarre Y comienza Y comienza a despotricar En su contra Cuando ni siquiera Tampoco Realmente Muestra Alguna evidencia Al respecto Y pues Evidentemente Ya tiene El pagados A sus Estos Dos Pseudoperiodistas Y ese está conectado Tanto con El viejo sistema Como con el nuevo Por ejemplo Él impuso Azucena Pimentel Si sabes Quién es Azucena Pimentel Sí, sí, sí Son los Los entes De comunicación Que él tiene No, no Azucena Pimentel Era la patrona O la jefa Directa De Loret de Mola Cuando Loret de Mola Empezó a hacer Los supuestos Videomontajes Él tenía Una jefa Directa Que se llama Azucena Pimentel Y ella fue impuesta Por Grupo Salinas O sea TV Azteca La puso Como jefa Directa De Loret de Mola Y luego Resulta que Jesús Ramírez A ella la pone Como la vocera De las La Vocera de las Mañaneras O sea La jefa De Loret de Mola Al que tanto Critica López Obrador La que le daba El guión Y la que le tenía Que decir Cómo operar Loret de Mola Resulta que Es la vocera De las mañaneras Impuesta por Jesús Ramírez Entonces Ahí hay Y por cierto Sale de las filas De TV Azteca O sea TV Azteca Se la recomienda Que hizo López Obrador Cuando le cuestionaron Por eso Dice que había que ver Y si era cierto Que la tenían que despedir La quitaron Como vocera De las mañaneras Pero la mandaron De No sé Si está trabajando En un organismo De cultura Que por cierto La mandaron Al Perú Pueden buscarla Se llama Susena Pimentel Y ahí van a encontrar Toda esa información De cómo acabó De vocera En las mañaneras Y no se puede entender Si dice que Loret de Mola Es un periodista Pagado por la ultraderecha Que está dedicado A destruir la campaña De López Obrador Que pongan A su jefa Inmediata De él Como vocera De las mañaneras Impuesta por Jesús Ramírez Donde dicen Que es su novia Pero eso ya Ese tipo de cuestiones Ya Son como Pimienta Que le ponen Para darle sabor A la cuestión Pero tú puedes Buscar a Susena Pimentel Y su relación Con las televisoras Del oficialismo Del gobierno pasado Y como vocera De la mañanera Y no entiendes De qué se trata De qué se trata El circo Es una periodista Azucena Pimentel Se llama Deja que se vea Porque Mi teléfono Ponle Azucena Pimentel Te vi azteca Porque si no No te va a salir Pero es Azucena No No Susana Azucena Porque no la veo Veo muchas caras Pero no Ah que por Que por cierto El hermano de ella Es el mero Como le dicen El superdelegado De Michoacán Azucena Pimentel Michoacán Líder Bonista Mi hermana No participó En el montaje De Loret de Mola Que tiene que ver Ahí va Es que ella Era la jefa Directa De Loret de Mola Cuando Loret de Mola Todo lo que acusó López Obrador De Loret de Mola Que era para golpear A su campaña Ella era la jefa De ley Era la que le daba El guión La que le daba Los trabajos La que le decía Qué hacer La que le llevaba Todo Y resulta Que es la vocera De López de Obrador En la Mañaneras Y el hermano De ella Es un superdelegado De Morena Por el estado De Michoacán Que impuso A todos los que Participaron En la huelga De la UNAM Del 2000 Al MOS Que ahora ya Trabaja para el gobierno De Michoacán Mira la página La página web La página web De oficiales Azucena Pimentel Tiene virus Y me dice Qué peligroso Ah no Pues no entras A su página Pero está Inundado La red De información Sobre ese Personaje oscuro Mira Azucena Me salió Un virus No va a ser Un error Recuperemos Lo público Dice Mira a ella Le gusta la plata O sea Esta mujer A ver No explica El libro Es buena onda Pero no lo entiendo Nunca O sea Esa Azucena 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 Un ratito Pues te voy a preguntar Quiero aclararme Quiero aclararme Esta Azucena Pimentel Era la jefa De Loret de Mola Cuando Loret de Mola Hizo el montaje Sí O sea Ella fue la que Era su jefa Inmediata Cuando Loret de Mola Hizo el montaje De la secuestrada Todos los montajes Que hizo Ella era la jefa Directa De él Y era impuesta Directamente Desde los altos Desde los altos mandos De TV Azteca Ya Ok Era la jefa Perfecto Entonces Cuando le demuestran A Loret de Mola Que es un montaje Esta señora Azucena ¿Por qué no cae También en el mismo saco? O sea ¿Por qué también Ella no es culpable De estos montajes? Y es que esa es la cuestión El gobierno de López Obrador Nunca la quiere Nunca lo ha querido Investigar Cuando se lo señalaron En una mañanera Porque nadie Quería tocar el tema En las mañaneras López Obrador Dijo que él no sabía Que no estaba al tanto De que su vocera Era la jefa Inmediata De Loret de Mola Y que lo iba a investigar Y si eso era cierto Tenía que renunciar La tenían que correr Y retirar del cargo Porque una persona De ese tipo No podía estar En sus filas Y sí Dejó de salir En las mañaneras Pero siguió trabajando Para el gobierno De López Obrador En un ministerio De cultura Y la asignaron Al Perú A ver Ya La señora Susana Pimentel Ha ido La corresponsable Tebe Azteca En el Perú No y aparte Ya está Con la Secretaría De Cultura En Perú También Todavía está En el gobierno De la 4T Mira A ver Muy bien Acaba de entrar Esto es del paque Padre Paco No sé quién es El Padre Paco No conozco El Padre Paco Diego Adelante Caballero Bienvenido No conoces El Padre Paco No conozco El Padre Paco Conozco a los Pacos Pero el Padre Paco No lo conozco ¿Tú conoces El Padre Paco? ¿Tú conoces El Padre Paco? No Pero supongo Que esos Esos kirchneristas Que dan comida gratis Las Villas Miseria Probablemente Yo he visto varios En la Plaza del Congreso He visto gente Regalando comida Y a mí me parece Súper Súper triste Eso me parece Pero bueno No vamos a hablar De ese tema Y menos No voy a hablar De ese tema contigo Diego Caballero Su pregunta Comentario U opinión O quiere que yo Le haga una pregunta ¿Qué va a preguntar? Te quiero preguntar ¿Cuál es su opinión Con respecto A la posición Que ha tomado Tu presidente Boric Con El presidente argentino Javier Milley ¿Qué te parece? ¿A qué te refieres? Porque digamos Evidentemente ¿Qué te parece? Te escucho Dale, dale Es que estaba esperando Que aclarara La pregunta ¿A qué te refieres? ¿Sabes lo que ha hablado Boric Con respecto A Milley? ¿O no sabes nada? Bueno Ha dicho A ver Ha felicitado Al pueblo argentino Pero ha dicho De que él no va a ir A la Argentina A la cambio de mando No sé Yo sé que va a ir Ha dicho que no va a ir O ahora ya ha dicho Que sí va a ir No Yo escuché que Va a ir Ah Ahora ya va a ir Porque primero Dijo que no iba a ir No Que primero Estaba en discusión Discusión Digamos Estuvieron como Dos días Deliberando Si iba o no iba Pero ahora Optaron por ir Ah ya Ya confirmó Hoy día confirmó Yo ayer Le escuché Que el señor Villegas Dijo De que ¿Cómo era posible Que el Boric Diga que no va a ir? Porque Bueno Todo el tema Pero ya Claro Aceptó Ya dijo Que va a ir Me parece muy bien Bueno El país El país Más importante Para el comercio Terrestre Para el comercio De todos Entre Argentina Si Argentina Le va bien A Chile Le va mejor No En realidad Si te soy sincero El comercio Entre Chile Y Argentina Es 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 Por el tema Del kirchnerismo Pues Y la estupidez Del peronismo Pero Pero si Chile Es por eso Y ahora Ya olvídate Eso ya es parte Del pasado El peronismo El socialismo En Argentina Ya fue Van a probar Las mieles Del capitalismo Van a Volver a ser Lo que nunca Dejaron de ser Así que Prepárate Para que Viña del mar Se replete De argentinos Nuevamente Mira Si te soy sincero Es difícil Que Que pueda Implementar Alguna reforma Económica Ojalá le vaya bien Pero Y eso lo dice Después de haber Soto Magister En la Cambridge University ¿Por qué dice Que no puede Implementar eso? Porque Evidentemente Para Digamos Dolarizar Necesitáis Primero Estabilizar La economía Y Estabilizar La economía Es Primero que nada Difícil Porque Vaya Tener Que Hacer El recorte Es decir Vaya Tener Que Tener A Todo En Contra La Gente Te va A salir A A Putear Especialmente Los que Ha ganado Diego Ha ganado Con el 54% Si Pero Tiene Como el 30% Que son Sus Votantes Duros Que son 100% A cualquier Cosa Y Lo Otro Es De Juntos Por el Cambio Es decir Son Socialistas Más o Menos Porque Es Centro Derecha Centro Derecha Eso Aquí En Chile Serían Considerados Socialistas Si Si No Bueno Pero Estamos Hablando Argentina Pues No Estamos Hablando De Chile No Pero Quiero Decirte Que No A ver A ver Vamos a Ver El positivo Diego Va a decir O sea ¿Tú qué Crees Que Milet Va a Entrar Y va a Hacer Otro Macri Depende Depende Digamos Cuánto Negocio Si es Que Tiene Cuánto Límite De Su Reforma Y cuánto Los otros Estén Dispuestos A ceder Para En realidad No sabe Lo que Va a Pasar No sabe Lo que Va a Pasar No Si Sincero Pues Compadre Y no Sé Mira Ahora La pregunta Es ¿Tú quieres Que Argentina Le vaya Bien O Quieres Que Le vaya Mal No Yo Quiero Que Argentina Por lo Menos Estabilice Porque Evidentemente Si Le va Mal Es Que Soy Sincero Digamos Yo Una Cosa Es Que Te Ilusión Y Otra Cosa Es Que No Vean La Realidad Pero ¿Tú Sabes Lo que Es Argentina? ¿Tú Conoces Argentina? Si Estamos En Mendoza Buenos Aires Y Eso No ¿Y No Te das Cuenta Lo que Es Eso Este País ¿No Te das Cuenta Que Nos Cachetea Perú Y Chile Juntos Multiplicado Por Veinte ¿No Te das Cuenta No 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 Creo Que Nos Cachetea A ¿A qué Te das Referido? A Lo que Es La Esencia Del País Lo que O sea Lo que Es En General En Términos Generales En Lo que Es La Sociedad Cómo Está Constituida Cómo Se Trata La Gente Lo Que Han Hecho Históricamente Lo que Tú Puedes Ver Tú Sales Y No Te Demoras Ni Tres Cuatro Días Para Decir Puto Esto Es Un Monstro De País Algo Que Nunca Va a Pasar Si Caminan Por Perú O Por Chile Nosotros Somos Países Inferiores En Todo El Sentido De La Palabra Con Argentina No 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 Hay Ningún Complejo ¿Cuál Es El Complejo? No Hay Ningún Complejo De Nada Es Como Por El Día Mañana Es Como Llegar Estados Unidos Desde Que Te Bajas Del Avión Ves Un Aeropuerto Enorme Sales A La Carretera Enormes Y Dices Te vas A un Supermercado Mi País Es Un Pueblo Pues Lo Mismo No Te Complejo Al Contrario El Complejo Sería yo No Siendo Un País Grande No Siendo Un País Este Digamos Importante O Monstruo Como Estoy Diciendo Creer De Que Los Demás No Lo Son Es Un Complejo A mi No Me Que Los País Se Vean Más Rigo Pero Evidentemente Da Lo Mismo Yo No Me Refiere Yo No Estoy Justificando Obviamente Que Chile Por Su Posición Geográfica Por Su Propia Naturaleza Obviamente No Va a Ser Nunca Pues Un País Como Brasil Ni Como México Obviamente Pero Mira Tú Tú Ándate A un Lugar Chiquitito Que Se llama Hong Kong Y Si Te Sorprendes Ándate Blanda Y También Te Sorprendes Por Eso Yo No Estoy Criticando No No Quiero Llegar Al Pecado De Criticar Perú Y Chile No Estoy Hablando Simplemente De Lo Grande Que Es Argentina Nada Más Eso es El No Te Impresionó La Magnificencia De La Ciudad De Buenos Aires No No Te Impresionó El Diseño Casi Perfecto De Mendoza De Sus Calles De Sus Construcciones De Todo Eso No No Te Impresionó Está Bien Puede Ser Yo No Tengo Por Que Obligarte Que Te Impresione Yo Cuando Conocí El Primer Lugar De Argentina Que Yo Conocí Fue Mendoza No Fue Buenos Aires Y Yo Quedé Impresionado Con Esos Parques Con Ese Delineado De Las Calles Porque Dije Mendoza En Argentina Que Es Como La Cuarta Ciudad Ni Siquiera La Tercera Buenos Aires Córdoba Rosario Y Concepción No Concepción Es la Segunda No Valparaíso Es la Segunda Ahora Tú Crees Que En Cantidad De Habitantes Pero Valparaíso Está Bien Decaído Los Últimos Años Valparaíso Creo Que No Está Decaído Porque Claramente Está Gobernado Por Los Comunistas De Char Pero De todas Formas Si estamos Hablando De Población O Estamos Hablando De Superficio Estamos Hablando De Económico Estamos Hablando De De Desarrollo Porque Digamos De Desarrollo De Desarrollo En General Pero Diego Disculpa Si Creo Que Fui Un Poquito Insistir Es que Me Nunca He 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 ¿Qué Otro País Conoces Aparte de Argentina? Bueno Estuve En Madrid Y Estuve En Ciudad De México También Y Por Ejemplo A ver Ciudad De México ¿Qué Te Pareció? Bueno Evidentemente Me Pareció Una Ciudad Gigante Pero Más Que Nada Estuve Por Trabajo Así Que Estuve Ocupado no mucho muchos días, así que estuvo cinco días, no estuve yendo cinco días es nada pero escúchame, pero fuiste al centro histórico, fuiste al Zócalo sí, sí, fue al Zócalo ¿no te pareció en comparación con Santiago en comparación con Santiago, ¿no te pareció que ahí era todo mucho más grande no solamente el tamaño de la plaza sino la monumentalidad de los edificios todo eso sale del cerebro de las personas que viven ahí, no es algo espontáneo eso no viene del cielo eso tiene que ver con la personalidad con lo que la gente puede hacer con las empresas de ahí sale el motivo sí, sí, pero personalmente el Zócalo está lleno de monumentos antiguos quiero decir, como la parte antigua de la ciudad y es evidente que que la arquitectura antigua no me llama mucho la atención no lo veo muy lindo no, 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 pero claro es que no no quiero llegar al facilismo de que si es bonito o te gustó o no pero la monumentalidad pero con mayor motivo pues en Ciudad de México hay restos arqueológicos en la plaza principal entonces ahí te de entender que esa ciudad tiene gente viviendo desde hace más de mil años eso es algo pues también impactante ¿no? o no bueno es que yo no lo veo muy así como impresionante que tenga mil años de que la gente vive ahí sino que más que que me llama la atención digamos si tuviera grandes torres pero en el centro estuviera todo lleno de edificios y departamentos de lujo eso me llamaría más la atención claramente pero digamos la arquitectura de antaño y que no me llama tanto la atención sinceramente arquitectónicamente no, no no tengo ese feeling no, no pero yo estoy hablando de lo que cada uno tiene su propia visión de las cosas ¿no? cada uno tiene su propia interpretación de las cosas y Madrid por ejemplo ¿qué te pareció Madrid? igual una ciudad antigua no 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 me llamó tanto la atención de hecho creo que que para ser la capital de de lo que fue el imperio español no 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 lleve poca cosa pero Madrid no, era Toledo Madrid fue más moderna Madrid fue después Toledo era la capital Toledo era la antigua antiguo quiero decir la capital de los judos pero Madrid no me llamó tanto tampoco la atención de hecho después de eso me cuestioné andar viajando porque viajaba y no me gustaba nada bueno en México tuve que trabajar pero en Madrid estuve un par de días más escúchame ¿cuál es tu trabajo que te llevó hasta México? disculpa la curiosidad no puedo decirte porque digamos es pero qué digamos tú no me digas no me digas la compañía pues dime la profesión trabajé como abogado trabajé como contador el rublo nada más el puro rublo soy economista ah economista oh man ya fuiste contratado por este por el grupo ¿cómo se llama esto? de Slim no no fue otra cosa más pequeña o por el contratado o por el del chapo sí fui a revisarle las cuentas al chavo a manejar las cuentas al palo sí cuánto te hablaste no bro escúchame tú yo entiendo tú siendo economista ¿por qué no crees tú que un economista puede mejorar las cosas en Argentina? qué curioso ¿quién cree que puede mejorarlas? oye ¿puedo intervenir ahí? ya que es economista quiero ahora me me habló mi novia y me preguntó sobre el dólar MEP ¿han oído hablar del dólar MEP? sí sí el dólar a través de la bolsa que tienen los argentinos es decir tú compré acciones argentinas y después las vendí en la bolsa de Nueva York que también están cotizando ahí y se cae de pesos lo llevaba a dólar lo compré lo compré en pesos y lo vendía en dólares sí o sea me acaba de preguntar ella y lo estuve revisando resulta que antes de que se liberen las divisas como prometió mi ley resulta que ya hay varios mecanismos como el dólar MEP que es una especie de cuenta de retiro donde tú compras dólares en pesos pero lo cotizas en dólar sin necesidad de comprar el dólar blue y creo que también en Chile si no me equivoco no no estoy equivocado es es que son mira tú crees que hay compañías que transan en distintas bolsas como la de del Merval que sería la de Buenos Aires y la de Nueva York evidentemente Wall Street y si tú compras una opción en pesos digamos de YPF y después la pay y la vendí en Nueva York transformaste esos pesos en dólares indirectamente pero evidentemente te arriesgas ya que fluctúe hacia arriba o fluctúe hacia abajo de un momento para otro o o cierren el mercado o dejen de transar las opciones por alguna situación si es como una especie de bono que se compra en pesos pero va a estar como si fuera en la bolsa ¿no? si pues es lo mismo que un bono puedes pensar que en vez de opciones son bonos y los compraste en pesos argentinos y los vendiste en dólares y eso tienen una cotización paralela en el Merapal y en el Wall Street y así transformé y me preguntaba si era legal y estuve viendo que es legal no tiene restricciones y que opera por medio de red también claro claro si es legal pero digamos ejemplo tienes me parece que tiene ciertas limitaciones porque no conozco la legislación argentina cuánto te permite comprar si ese es el problema porque de todas formas ellos tenían tenían normas de cuánto puedes comprar en cuántas opciones para venderlo así y cuánto del impuesto que tienes que pagar además de por la diferencia y porque yo le decía que si estuve investigando y al banco de américa y lo único que pedían para que tú puedas tener una cuenta en dólares es que ya tendría que tener doble nacionalidad o ser residente de eeuu o viajar de argentina abrir la cuenta en el banco de américa y poderla operar desde argentina que era más fácil porque ya es una cuenta directa en el banco la abres en dólares y ya es como podría ahorrar pero me preguntó esto del MEP y lo estuve revisando y vi que hay más mecanismos ya antes todavía no llega a mi ley y empieza a haber más mecanismos basados en el dólar no es que eso ha estado siempre porque digamos eso podía serlo en cualquier país comprar una opción en un país y lo vendía en otro que transe la misma empresa si eso siempre ha sido así pero el punto era que en Argentina está regulado por cierta porque ellos tienen sus cepos y también tienen sus regulaciones para evitar que fuguen capitales según ellos al extranjero a través de esos mecanismos es decir tenés ciertos topes que podés comprar de opción en un día para venderlo allá en Estados Unidos y después en cambio si tú lo hicieras digamos con una empresa chilena o mexicana podrías comprar lo que quisieras pero es más fácil comprar dólares libres en esos países ok 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 porque sí sí me interesó el tema vamos a ver quién es el padre Paco padre Paco Argentina a ver quién es el padre Paco vamos a ver vaya el padre Paco mira tú un padre Paco ayudamos por los pobres vía con X el padre Paco mira tú por las los y les pobres pobres todo mira tú y pobres también pobres y pobras ¿por qué pone X? pobres no es masculino y femenino ¿no? el cual inclusivo de todes pero no no pero pobres con X ahí creo que ves como que ves que no saben qué loca la gente todes con X y con Z o con S todes pobres hay pobres y pobras o pobrís pobrús no pobres solamente los pobres las pobres ¿por qué pone X allá? ¿me entiendes? ¿me han visto ahí lo que dice? contra la mafia justicialista mira qué tal cura eso horror protesta por las y los empobrecidos oye pero es un cura y trae un eslogan del Che Guevara por ahí en una de las fotos ¿cómo está eso? qué loca la gente vamos a ver el curita el cura nunca había visto un cura con un logo del Che Guevara sale en Argentina no vas a ver vamos a ver en Wikipedia no no tiene Wikipedia hay ti Francisco no el Papa no no tiene no es tan conocido mira Paco Oliveira Olveira padre Paco Olveira si Jesús viniese le dirían esa es una gran mentira ¿sabes? esa es una gran mentira Francisco Paco Olveira el cura que se siente y milita mira no es su personalidad el señor nada más mira el cura español al que el Papa mandó a la guerra ese es otro el padre Paco no es argentino no tiene cara de argentino no tiene cara de español ahora vamos a ver padre Paco un recorrido por su vida ah es español el señor pero será el mismo vamos a ver la cosa es cierto sí pues sí es español es español pero más parece italiano no más parece argentino padre Paco un recorrido por su vida de España a la isla Maciel mira tú ¿será este el mismo argentino o es otro? no Francisco Olveira más conocido como padre Paco nació en Málaga España pero llegó como seminarista a la Argentina hace más de 30 años sacerdote de opción por los pobres mira tú qué horror bueno en temas religiosos está bien eso yo creo en el tema político me parece que no habló sobre su familia su vocación religiosa la llegada a la Argentina así como el recorrido por diversos países de Latinoamérica su amor su amor por Eva por Perón y Evita yo digo en religión sí porque la religión no le quita a la gente la plata obligatoriamente la gente que quiere lo da entonces ahí no hay ningún problema que haga lo que quiera es su voluntad pero el Estado no el Estado es obligatorio pagar impuestos de ahí es diferente en la religión que haga lo que le da voy a decir algo medio secreto del Vaticano porque una vez trabajé para para una congregación religiosa y bueno me enteré que estos curas ganan como tres mil dólares al mes por supuesto pero no hay ningún problema pues no claro no lo obligan a la gente no lo obligan a la gente no hay una coacción como la sí tiene el Estado la gente que le da dinero a las curas es porque ellos quieren darle ya pues está bien eso no está mal no estoy diciendo que les donó dinero que les dan dinero sino que esta gente tiene un sueldo como presta un servicio tiene su sueldo de la congregación y pero ese dinero de dónde sale ese dinero de dónde sale bueno en el caso en el caso mío era de una congregación religiosa que prestaba servicios educacionales al Estado de Chile por eso pues sale de la actividad por ejemplo sale del Estado de Chile no el Estado de Chile no le da un centavo a la Iglesia Católica no es que tenía era una congregación para que entiendas tú sabes que es una congregación por supuesto un grupo de padres ya claro pero ellos tienen negocios ellos tienen colegios ellos tienen empresas ellos o sea está bien está bien pues eso no está nada malo que los curas sepan manejar mejor sus empresas claro pero pero la gente a lo que voy yo las iglesias son menos sinvergüenzas que el Estado porque las iglesias hacen negocios y si les va bien ya está pues es un negocio ya que tú creas que es de Dios eso ya es cosa tuya pues no eso ya es cosa tuya pero el Estado no porque el Estado obliga a la gente a pagar impuestos o sea la maldad del Estado es la obligatoriedad del Estado no lo que hacen se hacen bien o hacen mal eso es secundario el por qué yo me llega al pincho el Estado es porque te obliga a que tú pagues impuestos te obliga a que tu producción a que tus gastos a que tus servicios lo que tú compres lo que tú vendes todos los malditos se los llevan en porcentaje eso y eso es obligatorio la iglesia no es así si tú quieres yo si no quiero no voy a la iglesia yo puedo vivir 100% libre de iglesia en mi vida y no tengo ningún problema pero no puedo vivir 100% libre del Estado de ningún Estado yo cuando voy a México pago el 60% de mi pasaje de avión es para los impuestos y el 40% para el que me da el servicio que es la línea aérea eso a mí me parece terrible es el punto de lugar entonces yo cuando estoy en México me encantaría viajar más me encantaría conocer más lugares no puedo porque el Estado me quita el 60% yo podía viajar el doble en México y lo mismo pasa en todas partes México es uno de los países que más impuestos cobran sus boletos de aéreo en el Perú también es como 30% 30 y tantos por ciento claro ese es el problema los curas en el Perú por ejemplo los colegios más caros son los colegios religiosos no los más caros laicos pero los más son de religión y la gente la gente no está obligada a ir a esos colegios para el que quiere el que no quiere no va es obligatorio es el libre el libre albedrío no si no si te entiendo pero evidentemente que que se ve como mal cuando alguien de la congregación presta un servicio administrativo dentro de un colegio público ¿sabes lo que pasa Diego? ¿sabes lo que pasa Diego? claro ¿sabes lo que pasa Diego? ¿sabes lo que hay que es Francisco que estoy escuchando? ¿sabes lo que pasa Diego? que hay curitas que si son son cuicos pues curas cuicos que viven muy bien y les encanta vivir una buena vida y otros curitas que son más bien más franciscanos que son más este digamos menos menos este cuicos menos pitucos y viven más austeramente pero eso tiene más que ver con la personalidad no tiene nada que ver con la divina nada divino ni nada espiritual ni nada Dios porque Dios es o sea Dios es tan absoluto que se adapta al pensamiento de cualquier persona ¿no? Dios se adapta pues si eres si naciste tú en la India si naciste en China si naciste en Perú va a depender cada uno adapta a Dios ¿por qué? porque Dios es la naturaleza Dios es la vida entonces ¿me entiendes? es por eso si Dios no fuera naturaleza si Dios realmente fuera un ente divino no pasaría lo que está pasando pasa lo que está pasando porque Dios es la naturaleza es la vida esa es la verdad del asunto hay a la gente que le guste lo que pasa es que a la gente le gusta el caudillismo le gusta personalizar las cosas entonces por eso han creado pues a un elefante ¿no? en la India es el Ganesh que es un elefante en la China en los países del Medio Oriente lejano es este el ser divino como Buda ¿no? entonces aquí en Latinoamérica es una persona es un hombre ¿no? un hombre luchador social ¿no? o sea cada pueblo pues dependiendo de sus de sus caracteres le ponen el nombre de Dios ¿no? pero Dios no se comunica con nosotros no hay forma de que que así sea no existe eso eso es un cuento de la gente fantasía Dios es la naturaleza ¿qué opinas Diego al respecto? no sé ¿sabes qué? no voy a tomar este tema ¿tú crees que Dios bendijo ¿tú crees que Dios bendijo a Augusto Pinochet? no Augusto Pinochet era un patriota así que la patria lo bendijo ¿tú crees que Augusto Pinochet está en el cielo en estos momentos? bueno si si existe el cielo claramente mira tú claramente dice todavía ¿y el Che Guevara? bueno claramente creo que debe estar o en el limbo o bueno cada persona es libre en el catolicismo de pedir perdón claramente de arrepentirse de los pecados si se arrepintió de sus pecados tal vez está en el cielo no mira el Carlos Carlos yo no he dicho ¿cuándo he hecho derecha buena izquierda mala? no ¿quién ha dicho Carlos de mí estás equivocadísimo chachera? no 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 acá no dice los siempre malos son izquierdas siempre no yo no pienso así yo no yo no nada que ver con lo que ha dicho a mí el hecho de que sea un tema coyuntural el tema de la izquierda acá que yo vengo a Argentina que venga de un país donde sufrimos por la izquierda mala eso es otra cosa pero date cuenta date cuenta qué es lo que hace la izquierda en Latinoamérica la derecha también yo no sé por qué la gente cree que me agarran atacando a la izquierda y creen que yo automáticamente por eso defiendo a la derecha no están leyendo entre líneas lo que yo no digo por supuesto yo no soy de derecha el gobierno actual argentino no es de derecha es un gobierno libertario y eso se va a ver en la libertad empresarial que va a haber se va a ver en la libertad de culto que va a haber de hecho el señor presidente está dejando de ser católico para ser judío entonces ahí te das cuenta tú que no tiene nada que ver con la derecha tradicional latinoamericana saben tú sabes ustedes señores panelistas que mi ley está estudiando para ser judío no desconocía ese dato yo lo que sabía es que no era católico no es de familia católica o sea tradicionalmente católica pero él practica él está estudiando para ser judío pues digo al final tienen los negocios los judíos son los que tienen los negocios no no eso es muy no no es así los judíos hay gente trabajadora hay gente organizada gente culta pero negocios lo podemos tener cualquiera no es exclusivo de negocios ahí está mira este es su rabino se llama Axel Vanish él es su rabino que es un rabino es este argentino pero de origen marroquí en Marruecos hay una gran comunidad judía que son judíos sefardíes son de Marruecos y ahí está el señor ves Simón Axel Vanish jefe de rabí de la silva la silva es la comunidad de esto de esto que le estoy diciendo hay tal vez Jewish Shepherdy Moroccan Community of Argentina la comunidad sefardita judía marroquí de de la Argentina ahí está el patito y eso es su líder su líder su líder espiritual nada más o sea es una persona que lo asesora en temas espiritual ahí está mira y Javier Milley no sé si hoy o mañana se va a Nueva York a tener su primera que no es un viaje oficial no es un viaje por su cuenta se ve a Estados Unidos seguro que a contactarse con los reptilianos para que lo ayuden a que le vaya bien las cosas y de ahí se va a ir a Israel en un viaje espiritual para un tema un tema personal este señor es una persona espiritual ¿no? es una persona espiritual la persona que cree en las fuerzas del cielo ahí está seguro que se va a ir con su hermana hoy hay un mensaje que dice que Pinochet nació en Tamna porque los peruanos quieren robar todas las cosas no yo no a mí eso ni me gustaría no Pinochet no nació en Tamna hay un tema de que Pinochet no nació en Valparaiso o la mamá creo que de Pinochet no 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 el Piñera 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 la familia de Piñera es peruana pero dice que es del Inca del Inca dice que el Piñera es familiar de uno de los Incas alucina es que es que a Piñera siempre le ha gustado figurar de hecho se llama mal con su hermano porque es totalmente lo contrario otra vez no no estoy hablando del Negro no estoy hablando del José Piñera el que era ministro en el gobierno del general Pinochet y era ministro de economía y señalan re mal con con el Piñera que fue presidente se detesta no es Negro Piñera otro Piñera se saquen los trapitos el José Piñera se llama el que creó la FP siempre se andan peleando así el padre de las AFP ah mira tú es el que llevó a Chile las AFP el que es el hermano mayor se llevó de hecho dicen que Piñera chico le tenía como envidia porque porque José fue mejor alumno siempre que él pero al final Piñera llegó a ser presidente y se hizo rico también pero si él era rico antes no pero son historias no no creo que todo el mundo yo no creo que yo escucharme no creo que todo el mundo quiera ser presidente la gente este señor probablemente porque ser presidente no es para todo el mundo hay todo un tema de exposición que no hay gente que no prefiere tener otras cosas todo el mundo quiere tener poder todo el mundo quiere lograr sus metas pero no todas las metas son las mismas o sea ojo ojo claro sí claro no todos mira tú con el con el Pinochet ahí está tu ídolo no 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 es mi ídolo es mi ídolo es mi ídolo ahí está tu amiga tu amiga mira tu amiga esta huevona qué duda la vendejos y qué fue y qué fue del Giorgio Jackson creo que ya desapareció ya no existe ya chao pues sigue trabajando después del efecto de las corrupciones se desapareció lo más rápido posible o sea que nadie sabe dónde estar el pelado disfrutando los 490 millones de dólares y era pero se fue de Chile o sigue en Chile no debe estar por ahí tal vez por fuera del país pero ya nadie sabe pero ya no trabaja para el Estado ya no trabaja para el Estado no lo cambiaron simplemente a Dios sí se fue solamente siguen las cosas penales pero ya nadie lo ha visto no sale en televisión ni nada qué vergüenza qué vergüenza el gran amigo el luchador de las calles los amigos eternos los compañeros salieron de una foto con el el tipo ese el puertorriqueño el René no sé cuánto estos chicos van a cambiar en Latinoamérica las 100 piezas mira tú en qué terminó en carajo ni tres meses ya uno estaba robando y lo tuvo que sacar y Boric no sale porque claro su cargo es irrenunciable porque si no también lo hubieran sacado no es que no hay los votos porque los salen pues si ese es el problema pero en Chile pueden así como en Perú si diferentes congresistas votan lo sacan pueden hacer eso también es que el Senado tendría que tener dos tercios para sacarlo y tiene 50% la oposición no va bueno pero habrá gente que es de posición pero no por eso lo gira a sacar ¿no? del gobierno no yo creo que la oposición estaría dispuesta a sacarla pero el problema es que como la otra mitad que prácticamente tiene ideología más o menos parecida y con un 20% que está a favor de él y el otro 30% es de izquierda de centro y el otro 50% de derecha no alcanzan los dos tercios para sacarlo escúchame y según tu óptica ¿qué es lo peor que ha hecho Boric? aparte de existir ¿qué es lo peor que ha hecho en su gobierno? bueno la política económica creo que la economía está fría en este momento y la gente lo detesta por eso y también lo detesta por los crímenes porque buta que que le gustan los criminales siempre son tan a favor del crimen y tenemos labor que haga con eso no ha hecho nada por la seguridad pues claro voy a ser sincero voy a decir de verdad hay como 4.5 suicidios por cada 100.000 habitantes pero pero eso para estándares chilenos es como como que te están tirando los muertos en camiones pero tal vez para dar todos lados más digamos ejemplo Brasil tenía 16 por cada 100.000 y sigue como si nada en otros países así Chile ha sido un país tranquilo bueno aparte de las muertes y las muertes y las torturas que hubo en el gobierno militar aparte de eso era un país bastante tranquilo y uno vivía yo yo doy fe de eso yo he vivido cuatro años en Chile y olvídate nunca he visto pero ni ni lo más cerca posible o sea yo me acuerdo en esas épocas cuando yo iba a Lima este yo iba a Lima los veranos pues no las vacaciones de agosto y las vacaciones de verano este y cuando estaba en Lima siempre en una reunión que iba algo alguien le habían robado la llanta del auto es la típica en Lima tú escuchas desde ahí esa violencia siempre en Chile nunca escuchaba yo ay me robaron esto ay me robaron el otro me arrancharon nunca nada cero yo siempre mencionaba eso y por eso me gustaba bueno me sigue gustando Chile pero ahora ya ha cambiado lamentablemente mira cómo es cómo un país puede cambiar simplemente por cómo lo dirijan qué increíble qué increíble qué triste qué triste bueno igual creo decir que eso de que te roban las ruedas los autos ese método ya está operando aquí en Chile por si acá yo dije la otra vez un mi auto estacionado como dos horas en una población media popular después volví le faltaban dos ruedas bueno en Lima no necesitas una población popular en Lima no importa en Lima si no hay seguridad en ese barrio porque los ladrones van a los barrios caros para robar los barrios pobres no van a robar en Lima no tiene nada que ver el barrio pobre ni no no te roban los vecinos te roban rateros y los rateros que roban carros y que roban pisas de carros tienen dinero para poder pagarse un taxi o pagarse un transporte una moto o lo que fuera o sea no era no era que tú llegabas a un barrio pobre y te robaban no eso no no nada que ver eran bandas de ladrones organizados pero por qué pasa esto en el Perú porque lamentablemente la gente compra cosas robadas ese es el problema en el Perú no es que no es que el Perú no sea más violento con su paisaje hay gente pendeja y gente la viva de la cobollada que le roban que quieren comprar barato entonces compran robado ese es el principal problema del Perú señores parece que vamos a terminar esta transmisión en vivo a menos que alguien quiera proponer un tema o algo porque ya podemos terminar esta transmisión o quieren poner algún tema en particular denme tiempo para poder mañana ir al quiero ir al barrio inglés mañana ya me quedan pocos días en Buenos Aires uy el liver se fue a ver señores propongan un tema o si no nos vamos de una vez que quería hablar de las drogas no no ayer justo hoy día en la tarde estaba esperando un micro el micro la micro como dirían en Chile y me puse a pensar que tonto yo ayer perdiendo mi tiempo como una hora con dos conservadores uno chileno y uno peruano o sea dos países puramente conservadores haciéndoles entender algo que jamás lo van a entender o sea en realidad Diego te lo digo me arrepiento de haber gastado mi energía en convencerte en algo que tú jamás lo vas a entender porque no lo van a entender porque tú crees que tú crees que lo libre hace daño y tú crees que lo libre es obligatorio consumirlo o sea como es libre hay que consumirlo entonces no es así entonces ni siquiera se va a entender el tema esencial vamos a ver qué dice Carlos Smith yo no diría que Peña fue malo por hacer cosas malas sino que fue un inútil que prácticamente no hizo nada en su ex exenio ah bueno este está como tu tío Castillo muy bien a ver muy bien señores que dice los escucho de un modo tengo que salir de compras mañana es día de acción de gratis pero tú no estás en Honduras como que en El Paso muy bien señores entonces ahora sí terminamos la transmisión en vivo para que me den más tiempo para ir mañana a poder hacer más cosas de día muy bien vamos a poner el mensaje por favor Francisco tus últimas palabras de despedida si es que aún estás ahí ya te fue creo Diego tus últimas palabras bueno quiero decir que ojalá mi ley implemente sus reformas pero lo veo difícil de que lleguen a implementarse porque el congreso argentino tiene mayoría opositora así que lo veo difícil pero mantenga los argentinos ahí pero no imposible difícil todo es difícil en esta vida difícil ha sido formar un partido político en dos años las elecciones y si eso lo ha podido hacer yo no veo por qué no va a ser precisamente lo que su profesión y carrera y pasión en la vida significa que es la economía así que yo creo que sí es posible Francisco sus últimas palabras pues bueno en conclusión un poco a ver qué es lo que realmente va a ser mi ley creo que eso va a definir cosas claras los primeros días de su gobierno y bueno vamos a ver también qué rumbo va tomando sobre todo latinoamérica a partir de esto que me parece puede ser interesante y eso va a depender de nosotros Francisco no de nuestros gobernantes porque nuestros gobernantes nos quieren pobres e ignorantes es una decisión de nosotros te lo digo a ti Francisco te lo digo a ti Diego y se lo digo a usted depende de nosotros no de los gobernantes antes de irnos antes de irnos qué bueno que me has hecho acordar esto les voy a poner un corto video de un español que yo no sé si es youtuber tiktoker o qué pero una persona bien chévere para que más o menos es la esencia de lo que yo pienso es la esencia de lo que yo pienso en el tema justo en el tema de Javier Milei usted lo viene a conocer es una persona conocida en las redes se llama Antonini de Jiménez escuchen Javier Milei ya ha hecho lo que tenía que hacer bravo ha echado a los enemigos de la libertad del gobierno de Argentina pero ahora te toca a ti hacer tu parte y arremangarte para luchar por tu libertad porque la libertad es una cuestión única e intransferible de nada te vale que Javier te limpie el terreno y te ponga la espada sobre la mesa si luego a ti te da miedo blandirte con ella recuerda que no te hace libre seguir a un hombre libre si acaso te hace esclavo de la libertad de aquel las sociedades prósperas no lo son por tener un milei o estar dolarizada o acabar con la corrupción hay sociedades desarrolladas que no están dolarizadas lo que hace próspera una nación es la cantidad de personas que son capaces de vivir con libertad no solo en libertad vamos que son capaces de vestirse con ella y de salir a la calle y luchar por ella yo me sorprendo cuando la gente dice hoy ¿dónde está el milei de Colombia? ¿dónde está el milei de Perú? hay que buscar el milei de Chile seguimos pensando como esclavos no si acaso Colombia Chile Perú no necesitan un milei necesitarán 50 millones de milei no sigas buscando un hombre que te lleve a la libertad busca solo a un hombre que no te ponga impedimentos para alcanzarla eso es eso es pocas veces había escuchado yo a alguien que esté tan de acuerdo en todo el discurso que dura un minuto o un minuto y medio de lo que yo pienso yo pienso exactamente igual que él cero caudillismo el caudillismo es una cuestión que los latinoamericanos perdón el caudillismo es algo que los latinoamericanos tenemos en nuestro ADN parece no creo que el ADN pero es en nuestra cultura y eso es lo que más daño nos hace y que es el caudillismo es la ociosidad y la inseguridad de la gente de no creerse capaz de poder cambiar inclusive su propia vida y quieren que otro se las cambie así que esperemos que este tipo de nuevos gobiernos de la libertad nos ayuden a pensar y ser más independientes y vivir en libertad todos y cada uno de los días que vivamos y vamos a despedirnos con lo que dice Luis Solís viva la libertad carajo esto eso es muy bien señores ahora si me despido yo empiezo y el último es Diego nos vemos en la siguiente transmisión mañana Diego Diego ¿qué pasó? el Diego se quedó dormido se quedó dormido ahí está a ver empiezo de nuevo empiezo de nuevo nos vemos en la siguiente transmisión mañana desde las calles de Buenos Aires eso muy bien muchísimas gracias adiós bye bye que estén muy bien adiós brisbane australia en un supermercado en tailandia en lo alto de oakland en el sky tower nueva zelanda en un tempo budista en Kuala Lumpur Malasia en el acuario de oakland con Sandy en una lluvia de lar en Sri Lanka Colombo en un templo budista estamos aquí en Bayatea la polinesia francesa en un supermercado aquí estamos en polinesia francesa con Cristina y Sandy hola chao en una peluquería en Bombay India todos muy callados chau en un sunset perfecto en las costas del mar de Oceanía ¡Nul! ¡Oceanía! Tuve que trabajar hoy día, no pude salir, pero estoy en Singapur, en Saigón, Vietnam, en el puerto de Cochín, India, en Caja, la polinesia francesa. En una marcha por los derechos humanos en Nueva Zelanda, en las costas del Océano Índico, Colombo, Sri Lanka, en los restos arqueológicos de Wahine Inui, en la Polinesia Francesa, en el mercado de Mutra, Muscat, Oman. ¡Mira! En una cata de vinos en Brisbane en Australia. ¡Salud! ¡Morea! 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 ¡MOREA!